Música 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 Estamos muy abocados a este político sindical Música 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 Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Tortulia Podcast. La Tortulia Podcast, ya lo saben, es su programa de drama humano hilarante. Y aquí estamos una vez más, en otro fin de semana reconfortante, fin de semana primaveral, aquí, todos congregados para escuchar una historia espectacular que nos trae como siempre, mi entrañable amigo, mi riñón del alma, mi cerebelo reptiliano pero convertido en todo lo que es economía, Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, otra vez. ¿Qué? Me alegro mucho. Sí, se te nota, se te nota. Te veo muy feliz. Te veo que estás en un momento alto de tu vida porque se termina este programa. Es por eso estamos, este es el programa número 6 este es el programa número 6 quedan, cuando termine este programa van a quedar 5 programas para el apocalipsis y estás feliz por eso. Yo te veo que estás feliz por eso. ¿Te das cuenta, Sebastián, cómo tu felicidad ha ido creciendo a medida que este programa se acercaba a terminarse? Con lo cual, la única conclusión que podemos sacar es que este programa era la perdición de tu existencia. Es la única conclusión que podemos sacar posible. Ah, seguro que no, pero... Si lo hubieras dejado hace 9 años capaz que hoy sería feliz capaz que hoy ya sería feliz No tenía la salida no tenemos estos programas que están por venir Exactamente a seguirlos disfrutando disfruten de cada uno porque quedan 5 nomás así que van 6 contando a este pero van a ser 5 o 4 minutos no son tantos Bueno este, fantástico Bueno, Sebastián Ah, no, pará nos olvidamos de darle la bienvenida por supuesto, como siempre está nuestro entrañado amigo Alexis GPT, ¿cómo estás, Alexis? Y hay que darle a la gente lo que la gente quiere Perfecto, Alexis ¿tenés alguna pregunta para hacernos hoy? Saben de qué van a hablar Bien, ¿sabemos de qué vamos a hablar, Sebastián? Sí, de que está por supuesto que sabemos está en el nombre del programa Yo le quería preguntar igual después en un cancha porque ahora se ha arreglado hubo un arreglo de los escritores y se limitó el uso de la inteligencia artificial en algunos casos Ah, exacto ¿Cómo funciona? Sí, porque los Alexis del multiverso estaban en conflicto con las inteligencias artificiales no tenemos a Alexis real para preguntarle eso pero bueno, ya sélo ya tendremos la oportunidad de preguntárselo es cierto, es muy importante pero Alexis GPT sigue acá acuérdate que Alexis GPT nunca fue censurado en sus actividades porque Alexis siempre nos dio permiso para tener a Alexis GPT Pero total ya nadie le da bola ya ni anda a Twitter Ya nadie le da bola ya ni anda a Twitter este es tremendo Bueno, gracias Alexis GPT Como lo veníamos diciendo el prestigio es autoconstruido Y bien La verdad que es así Sí, la verdad que es así Bueno Muy bien Sebastián una cosa muy importante que tengo que decir que la verdad que me olvidé porque no es que me olvidé pero lo quería tener mejor preparado pero no lo estoy teniendo suficientemente bien preparado lo cual me amarga muchísimo que es que ya están disponibles las votaciones para los premios de Evox y estos son los premios donde nosotros nos queremos que ustedes nos voten Entonces ¿Qué tienen que hacer? Bueno tienen que entrar a premios.evox.com premios.evox.com y ahí hay un botón que dice quiero votar Evox es i-b-corta-o-o-o-x i-b-corta-o-o-x entran premios.evox.com ahí ponen quiero votar y ahí votan por nosotros y voten por nosotros y esto es muy importante porque este año es nuestro último año si no ganamos este año no ganamos más nunca se lo pedimos a nadie entonces este año sí lo vamos a pedir pongan un voto por nosotros y no diluyan su voto votando por alguien más eso es espantoso pero es que si no diluyan el voto entonces voten por nosotros por favor los precisamos el apoyo ahora el año que viene si ustedes me van a decir ay sí pero la biblioteca perdida es mi favorito perfecto el año que viene gana la biblioteca perdida el año que viene no vamos a estar esta es nuestra última oportunidad no creo que ganemos pero hagamos el intento todos los quiero votando acuérdense premios.evox.com i-b-corta-o-o-o-x entren ahí y dennos todo el amor de estos nueve años acumulado en un solo votito gracias bueno Sebastián ya está ya hice el anuncio después lo anunciaremos de nuevo en Rumbo a la Cancha pero bueno ya como nos preguntó Alexis GPT ¿de qué vamos a hablar hoy? vamos a hablar del Deng Xiaoping el petiso más importante de la historia el petiso más importante de la historia tremendo eso vos lo chequeaste eso sacaste un ranking de todos los petisos buscaste en Wikipedia top petisos of history no no sé si podría haber hecho sí bueno pero Heroic no era petiso también pero fue más importante claramente en Chopin sí ¿Ricky Maravilla? no pero Ricky Maravilla no se compara con no no bueno ok te diría Napoleón Bonaparte pero todos sabemos que no era petiso no era petiso Napoleón Bonaparte bueno la otra vez lo hicimos con gobiernos de comunistas ¿te acordás? y salió bastante palorto porque no estábamos en los rankings no sirven para nada los rankings sí 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 terrible terrible bueno hablar del siglo XXI de este es hablar del legado de Chopin sí que hablar del siglo XX es hablar de la vida de este tipo gordas y prejuicios por supuesto como siempre hace la tortuglia vamos a charlar del tipo que hizo historia ¿no? en el mundo de gigantes como Pedro el Grande esta vez le tocó a un chinito bajita muy bajito de minoría jaca el hombre que modernizó China en un océano de comunistas Han le tocó a el Carlton de la China o al Napoleón al petillo que quieran ahora imagínense ese era Deng Xiaoping ese fue el petisito jaca ¿quién es Carlton? ah Carlton el de el del Carlton es el petiso negro que bailaba sí el de el de el de ¿cómo se llama? el de el de sí el del príncipe del rap no me salía sí sí el del príncipe del rap también también ese mismo bueno es Deng Xiaoping es ese nació Deng Xiaoxian en la provincia de Sichuan de abajo es hijo de un propietario de clase media porque eran acomodados pero acomodados para China ¿no? o sea de siete hermanos se muere la madre tiene una educación llega a eso el padre fue a la universidad cualquiera vive mejor que este contexto de hermanos muertos de hambre ¿no? porque si pasas por la vida rápido te dice no estudió en Francia pero a él lo mandan a Francia en una especie de estos planes de work and study ¿viste? donde terminaba como el de Bart como cuando mandaron a Bart a Francia ¿te acordás? claro lo mandaron a Francia y él trabajaba lo tenía trabajando con 16, 17, 18 así para como pagarse los estudios en una alta 12 horas en una fábrica que contrataba a estos chinos este o sea era como Bart en Francia tal cual como Bart en Francia que 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 gran capítulo a los a trabajar al ferrocarril ¿no? al tren de Estados Unidos a morir en las minas pero tampoco en una cabilla no es que fuera la sorbona medicina pero si es bastante en Francia ahí es en Francia mismo es donde conoce un montón de gente importante que también entraban con estos planes como por ejemplo el más conocido va a ser Zhou Enlai Zhou Enlai el seguido por Chen Xi que es uno de esos grandes militares que lo traigo a la gente le encanta que mencione militares ¿no? y acá es donde va a entrar Deng este Shenzhen en ese momento su vida de revolucionario internacional igual que Tito ¿no? esa vida como de revolucionario en esa época era una carrera era una carrera ser revolucionario era una carrera entonces se une al partido comunista chino en 1924 Vavo Moscú ahí tiene la educación revolucionaria tiene ¿cómo se llama? de revolucionarios se casa se le muere una hija y la esposa se va a China pelea con Feng Shuxian uno de esos señores de la guerra chinos ¿te acuerdas cuando hablamos del juego chino que había muchos? sí, era millones este era el general cristiano el que se enloqueció iba con una manguera bautizando gente en China era este el que le decían el general traidor qué maravilla ese concepto de la manguera bautizadora pones un cura en la punta de la manguera y tirás agua así bautizando a todo el mundo no sé cómo lo inventaron en el Age of Empires un arma así es bien de Age of Empires ese tipo de unidad es maravilloso bueno, pero así no te olvides que China tuvo un problema con una revolución que había una reencarnación de Jesús que le hablábamos en este programa esto no había pasado hace tanto tiempo este era el general traidor una de las traiciones que hace es traicionar a los comunistas y bueno traicionar a los comunistas y Deng tiene que huir donde usa va al sur termina en Wuhan Wuhan va a ser muy importante porque es donde conoce a Mao va a vivir como espía en Shanghái se tiene que ir en medio de Shanghái en el medio después lo va a perseguir en la vida o sea como tengo un tipo de aventura después se fue y armó un soviet es este soviet de Shanghái que luego es aplastado por las tropas de Chiang Kai-shek lo que va a forzar la gran marcha se va a tener que ir Deng con Mao y con toda esa gente desde el sur de China pegar toda la vuelta este bueno esto esto hay gente que vive mil vidas y a Deng Xiaoping le tocaron mil vidas y tuvo una suerte las sobrevivió todas también porque para que un enano minoría marche 12.000 kilómetros en toda la jungla en un proceso de lo que sería un diezmado inverso porque sobrevive uno de cada diez hay que tener suerte porque salieron 70.000 y llegaron 9.000 entonces subieron todos Plutarco dice que viene uno se bajó algo y te dieron agua a los dios y fuiste un elegido un elegido porque como él hubo un montón de petizos que lo movió una serpiente en el culo cuando fueron a hacer caca en la jungla y se murieron que momento complicado cuando te quiere hacer caca en la jungla porque la serpiente está siempre ahí lista muy complejo la verdad que me acabas de dar una escena de terror en mi cabeza muy compleja la de comunistas que murieron así muy Snakes on a Plane te acordás que en Snakes on a Plane iba a hacer pis uno al avión y una serpiente le comía el miembro te acordás es muy divertida esa peli es muy divertida esa peli la hemos olvidado injustamente porque es una peli muy divertida la primera hija de internet la primera hija de internet genuina así que estamos en 1937 y empieza la segunda guerra mundial esa entre Japón y China porque es mundial esta sería cuando empiezan sería en ese momento contra los japoneses se va a hacer cierto renombre Deng Xiaoping en una ofensiva de los 100 regimientos de Peng de Hawaii que es una serie de combates de baja intensidad que los comunistas le dieron tremendo color propagandístico después y que discutieron durante décadas sin llegar a ninguna conclusión es una de estas cosas muy de comité acá conoce a Liu Bocheng Liu es este lo traigo porque otra vez es uno de estos grandes generales chinos es como regroso y debe tener fans en internet es conocido como el Kutuzov de China pero eso lo saqué de Wikipedia en ese momento le decían que era Kutuzov en China en China creíste que lo haga algo de China siempre te dicen es el Uber en China es el no se que de China es el Kutuzov de China ahora si hay fans de Semyon Budioni no va a haber fans de Liu Bocheng tiene que haber hay fans de Semyon Budioni no va a haber fans hay fans de Papirio Carbón no fans de Papirio Carbón pero bueno pero bueno para el final de esta guerra la segunda guerra mundial Deng va a estar muy bien posicionado bajo Liu Bocheng así que cuando termina digamos la segunda guerra mundial y luego se retoman las hostilidades él participa en victorias aplastantes donde hicieron todo lo que decía Sun Tzu y pelearon solo las batallas que ganaban luego una rapidísima victoria contra las fuerzas nacionalistas ves el mapa así como ganaron tan rápido billetera ataques morales marchas impresionante pero Sun Tzu entonces bueno Deng es una estrella en ascenso estará en la persecución de lo que va a ser el resto del gobierno de Chiang Kai-shek que lo van le van tomando como la capital no que siempre lo van empujando y van a ir hasta Chongqing Chongqing creo que es que es una ciudad que está lejos bien como en el centro bien atrás de China ya en el borde es como la última fue la última capital que quedaron también contra los japoneses en el juego de mesa este de control de dominar China el que toma todas las capitales gana y esto era lo que iba a ser el partido comunista chino bueno quedaba una capital que era Taipei que después importó mucho más en ese momento no era tan importante Taiwán pero bueno en Chongqing el donde había estudiado fue donde fue a la escuela y acá comenzaría una cosa que sería algo que van a traer los comunistas que es la reforma agraria salió más o menos supongo que colgaron algunos terratenientes supongo que Deng Xiaoping estuvo pero supongo que no fue tan violento porque era el hijo de uno yo que sé también se mandó una invención al Tíbet que invadió el Tíbet así que una de acá y una de arena está funcionando a cualquiera lo que quieran este yo lo del Tíbet todavía quedaba una cosa la situación del Tíbet era rara y bueno se mandaron bien por China ahora ahora Tíbet vive para mí mejor que con un sistema teocrático que eligen un tipo así con un palito me dejaste pensando me dejaste pensando vos decís que la invasión vos decís que Tíbet ganó con la invasión china yo creo que es mejor es una pasión atea gratuita y obligatoria que un pelado que un pelado con un palo domine sí yo creo que un partido donde hay un partido es mejor que una teocracia bien sí si me dicen que vuelva la democracia del Tíbet y votan bueno sería distinto pero no es que vayan a votar luego esto es 1952 acá el mundo es otro acá podemos acordarnos del programa de Eisenhower que también hicimos este año cómo se estaban poniendo las reglas de lo que va a ser un conflicto ¿no? entre se van a ver dos bandos dos ideologías claramente el bloque comunista está mucho más unido Mao en este caso y Stalin están mucho más cerca de lo que van a estar después lo que naturalmente estuvieron China y Rusia siempre y aparecen las armas nucleares esto es una década súper movida importante no creo que sea menor no sé si hay que decir algo porque me voy a meter en China no me pasa que no sé para dónde van entonces pero sí entonces no puedo meterme mucho porque no sé para dónde vas pero bueno cuando ya lo sepa me avisa así te comento sí lo que estás diciendo es claro la década de 50 fue una década que cambió todo podemos decir en algún sentido porque se terminaron de consolidar los cambios de la década del 40 y ahí quedó definido el nuevo orden mundial esa palabra que les gusta tanto a los conspiranoicos de internet acá aparece el nuevo orden mundial aparece por ejemplo la guerra de Corea porque no es importante pelea China y Rusia al mismo libro esa época cuando la gente pensaba que podían usar armas nucleares de forma táctica que inventaban esas cosas que decían vas arriba de una moto tirás un misil nuclear chiquito te vas corriendo qué linda época cuando se manejaban esas ideas por suerte y no se concreta todo todo re loco y China acá pega su su vuelta y es interesante donde vamos a ir a China porque en esto va a estar Deng Xiaoping voy a dejar algunas cosas de cargo porque él va a ser viceprimer ministro secretario general del comité central del partido comunista y luego secretario general siendo la mano derecha del presidente que va a ser Luis Shaoqi porque el presidente en el 57 por ejemplo no era Mao tenía otros cargos inentendible cómo funciona la estructura del partido comunista chino es una pesadilla sé que Alexis GPT tiene mucho capaz puede aportar sobre sí Alexis qué podés decir incluso ella llegó a denunciar personajes públicos y todo con nombre fue tremendo escándalo y al poquito tiempo pum se murió bien no sé qué concluís de las opiniones de Alexis GPT viste que Alexis GPT alucina a veces un poco sí pum se murió ya vamos a llegar a eso ya vamos a llegar a eso bueno las luchas intestinas que hay adentro del partido comunista china son inentendibles desde lo administrativo pongan la purga de los literatos en Corea esa que es dificilísima que se pelearon antes de Japón decís cómo se pelearon los burócratas por qué son estas luchas políticos sindicales no sé qué tiene el partido comunista igual si ustedes se preguntan por qué un momento donde Liu Shaoqi estuvo con Deng Xiaoping ejerciendo más poder que Mao dio un paso al costado la respuesta es el gran salto adelante porque al comunista la purga el asesinato político la represión se le da bien no hay sorpresa era lo que pasaba pero estas las que se mandó Mao en el guía tan santo adelante fueron tan terribles que nunca se murió tanta gente en términos absolutos o sea fueron desastrosas así que medio dijeron bueno vamos pasando a jubilación a Mao está bien hay que saber si ir a tiempo jubilemos capaz que el gran salto adelante no era tan gran salto adelante capaz que viste cómo es en el salto adelante siempre se queda alguno se queda viste alguno se queda alguno se queda pero muchos se quedan es el problema de dar saltos adelante en fin acá intentan jubilar a Mao y bueno ha dado un paso al costado porque sabía irse a tiempo Mao spoiler alert no se va a retirar no se va a saber ir a tiempo va a volver con otro genocidio más pasemos rápido grandes brochas Liu y Deng son bastante populares por eso que la gente no se muere tanto de hambre como antes o por lo menos no en los millones Mao se pone celoso y quiere volver entonces empieza como una campaña política con sus seguidores sí sí muy Mario es como que lo pasa a la jubilación está viejo no sé qué y él se junta de jóvenes más peligrosos más radicales es como que claro a Mao le funcionó uno es muy Mario ¿con quién se empezó a juntar Mario después? con los revoltosos con los revoltosos se junta con los revoltosos exactamente acá a diferencia de Roma también va a haber una mujer pero se junta con revoltosos y empieza a pedir nuevas campañas y nuevas cosas habla de invasión dice no nos puede invadir la Unión Soviética o nos puede invadir los Estados Unidos él ahora está en contra de la Unión Soviética porque se murió Stalin y se acuerdan la Unión Soviética pegó un giro ahí bueno y esto choca de frente ¿contra qué? contra el plan de Deng y Liu estaban en las antípodas de esto y decían no hay que concentrarse en las ciudades costeras porque los americanos te vienen no van a hacer esto van a hacer como en Vietnam algo con la Golfo de Tonkin no te van a invadir por el tercer frente no van a venir de la planicia de Gobi no Deng y Liu muy vivos muy buenos estrategas esto claramente es una lucha como de bueno interno me gustó lo que dijiste de Mario sí porque va a pasar eso va a pasar eso y eso también porque le puede agregar un paralelo más divertido porque es difícil entender la historia de China si no siempre te hablan del gran mariscal cachín cachín que le ganó contra 100.000 soldados y tenía 1.000 y después ves y es toda una truchada una cosa de propaganda todos tienen 1.000 puestos están en todos lados es muy difícil armar la historia como con los registros muy tramposos fíjate que Mao no es presidente pero comanda una fuerza de gente pasa que es difícil viste como son los egos que hay que darle hay que ponerle un nombre a todos ¿por qué inventaron el título de vicepresidente? en las compañías porque así podés tener 800 vicepresidentes entonces decís este tipo es bueno pero está teniendo problemas de ego ah, hacelo vicepresidente ya está ahora soy vicepresidente claro entonces ya está hacelo chief growth officer ¿no viste que ahora no viste que está eso de moda en Estados Unidos el tema que ahora son todos managers vos no sos empleado de un call center sos un llamada del exterior manager ¿no viste eso? bueno, no importa dale, sí yo lo vi yo tengo un problema parecido ahora estoy trabajando en mi trabajo que yo quiero entregar un poder pero yo tengo una entidad regulada entonces es más difícil si yo le doy un poder a alguien por ejemplo tiene que entregarme una declaración jurada no tiene que tener antecedentes penales cosas así porque me revisan más que un senador por ejemplo ese es el costo de la regulación que tengo y por eso los criptos nunca te dicen apoderado o representante una empresa financiera que lo hace tiene que seguir todo un criterio como te digo antecedentes penales por eso los criptos son por ejemplo ambasador ambasador ¿viste? se ponen esos títulos y decís ¿qué es bien esto? ¿por qué no vos sos un apoderado? no sos un attorney obvio no vas a ser un representante un representante tiene te encontrás para atrás hay un poder bueno pero sí es lo de los títulos tal cual pero me gustó muchísimo lo de Mario te voy a contar por qué porque en el 66 Mao va a disparar lo que va a ser la revolución cultural esa que te mataban por leer libros de otros lados y acá Liu Shaoqi Liu perdón Shaoqi muere por exceso de torturas en la cárcel lo arrestan porque era muy de derecha tenía muchas simpatías burguesas y lo torturaron hasta que se muriera el hijo de Deng por ejemplo lo tiraron de un edificio y quedó parapléjico y al mismísimo Deng lo mandaron a él y a la esposa a trabajar en una fábrica de tractores cuatro años para limpiarlo las tendencias capitalistas que tenía yo prefiero toda la vida que me manden una fábrica de tractores que me tiran de un edificio es como muy random eso ¿no? sí pensé a los hijos iban atrás de tu familia iban las turbas a buscar a la gente a la casa y decían vos sos muy de derecha o vos tenías un padre almacenero y pum le quedaban ahí era muy así o leías libros ah vos leés libros extranjeros o tocas el violín era medio salvaje y tomaron toda la ciudad aprovechando esto que no era política de estado arrancó como una de estas políticas que empujó Mao claro y era Mao y se hizo como con el control acá vienen estos esta megapurga y Mao bueno Mao les cuento era un genocidio un asesino paranoico y mató todos todos los que le podían hacer sombra y le terminaron quedando los super fieles como Zhou Enlai o Lin Bao porque ta no quería a nadie que le hiciera sombra no va a pasar esto después que yo haga un genocidio y no me dejen volverlo a repetir entonces hizo esto hasta va a morir Lin Bao van a decir que mueren como en un intento de conspiración contra Mao entonces Mao paramilita de vuelta y liquida a todo la cúpula militar que estaba con él con Lin Bao al final Zhou Enlai le va a terminar pidiendo a Mao que por favor que traiga de vuelta a Deng que lo perdone porque no quedaba en nadie Deng lo que es la situación porque esto pasó en China claro en el 60 y tenés que pensar que mientras estaba Vietnam mientras no le importaba nada lo que pasaba en China esto era otra lucha intestina que no sabía si estaba Mao y era lo tradicional Deng le escribía cartas a Mao en este periodo pidiendo disculpas diciendo que él ya no era un derechista y que él iba a defender el pensamiento ideológico y ustedes se tienen que imaginar acá a Deng trabajando en la fábrica igual él sabía fue respetado por los empleados porque claro después de todo él sabía él había trabajado de chico en la fábrica piensa en esos videos Apology de comediantes después que hacen un chiste como el que tuvo que hacer Kevin Hart con los Oscars ese es Deng es el petiso Haka es el Kevin Hart le hicieron hacer la de Kevin Hart en los Oscars ponele que no lo torturaron así que Kevin Hart la sacó mucho más barato y no le tiraron no le tiraron un hijo de un edificio ponele ponele eso es cancelar eso es cancelar porque la gente te dice ay la cultura de la cancelación y a él es que le mandan dos mensajes por Twitter es que no le hablan por Twitter que le dicen que es un malo ay creo que soy un malo por Twitter me cancelaron no no cancelar es que agarran a tu hijo y lo tiran de un edificio eso es cancelar y que te manden a una fábrica de tractores eso es cancelar las generaciones jóvenes vienen muy blandas bueno piensen Kevin Hart cuando tuvo que decir no eso es chiste yo a mi hijo no sé ni me acuerdo seguramente en el contexto me reí porque Kevin Hart me parece súper gracioso siempre me río me parece divertidísimo está no hosteó los Oscars bien creo que salió ganando creo que salió ganando este bueno lo mismo otro petiso minoría que fue Deng tuvo que hacer lo mismo con cartas y prometerle a Mao que iba a ser ahí un buen comunista maoísta bueno siguiendo así Mao cede a los pedidos de Zou lo perdona y va a volver va a volver en 1973 y va a juntar un grupo de intelectuales Deng que quedaban vivos muy pragmáticos este porque si hablamos de pragmatismo creo que Deng Xiaoping es el ejemplo lo más grande que puedes tener es el que uno dice ese de no importa de qué color es el gato mientras atrapa ratones seguramente te suena esa frase no me suena pero me suena muy a algo que diría un sabio un sabio chino de esos de película si el gato es el gato blanco o negro lo que importa es que case ratones es una frase que se le atribuye a Deng Xiaoping que parece que en realidad era de Louis Vuicheng el kutuzov chino que quedó ciego porque le tocó también purga obviamente purga quedó ciego en la cárcel le faltaba un ojo no sé cómo perdió el segundo en la cárcel bueno pero si ustedes creían que Deng Xiaoping de acá iba a tenerla fácil no porque le toca sobrevivir a otra purga más no no otra sí porque lo van a querer matar otra vez más y otra vez queda en el borde porque aparece Madame Mao que muchas temporadas atrás hicimos un programa Madame Mao primera temporada primera temporada la vieja soleta sí la vieja soleta claro porque Mao volvió y habrá perdonado a algunos pero es Mario con el poder ¿no? entonces Zhang Qing es como la líder ¿no? una de las más importantes en esa banda que era la banda de los cuatro que el nombre lo inventé yo era la banda de los cuatro que se vestían todo como Mao y glorificaban todo lo que era el comunista Maoista y se movían en guardias militares todos así vestidos así y exigían humillaciones públicas para los artistas ¿no? que se salían del estándar comunista esto es una banda de villanos tremenda la banda cuatro voces cuatro tipos vestidos iguales con una mira cuatro voces de Baldur's Gate o de Metal Gear si pelean muy bien de Metal Gear pueden ser perfectamente y todos vestidos igual los que lo siguen pero con un traje un poquito distinto el más distinto de todos por supuesto Mao el jefe 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 y bueno esta banda era media lo que reinaba en China porque tenía muchísimo poder después de la revolución cultural entonces querían guiar lo que sería la cultura china y todo lo que sería la sociedad una sociedad más Maoista fueron también los que propulsaron más la cuestión del culto a la personalidad de Mao por ejemplo ellos perseguían en una percepción ellos vuelven famosa la pintura negra esta gente no la inventé yo le hacían mil programas para ir a ver esto pero esto es de verdad Diego ¿cómo te imaginás el arte de la china Maoista? si yo te pregunto arte pictórico dibujos de la china Mao vos me decís que invente o me decís que piense no no ¿qué te lo imaginás? pensar la idea que yo tengo en mi mentalidad son como esos cuadros que son como muchas personas bien arte comunista personas una al lado del otro tonos más bien tipo rojos y amarillos pero es amarillo como medio bellecito medio opaco algún azul y no dorado no dorado no me imagino esos colores como esas tonalidades me imagino como esos rojos pero o sea como que agarraron un niño y le dijeron pirtá algo con colores vivos y arrancó con el rojo y después le dijeron no 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 te pases no tiene que ser aburrido tiene que ser algo que nos gusta a los viejos y le sacaron los crayoles le sacaron las crayolas más vivas y bueno quedó como el rojo y después todo demás medio colores medio apagados esa es la sesión que me queda como una tonalidad como medio hubiera tomado poster propagandístico comunista de personajes saludando todos a mago también cosa de chino mucho macaquito tradicional con muchos colores todo eso está bien eso es el verdadero arte comunista había gente que pintaba solo con negro de su expresión depresiva no sé muy viejo si pintaba solo con negro no me los estoy imaginando mucho como pintas solo con negro porque tipo arte que tipo Jackson Pollock Jackson Pollock todo negro o sea dibujos en blanco y negro blanco y negro no usaba color perfecto perfecto entonces decían ta eso estaba mal o sea solo un color negro eras este capitalista obviamente no eras un bárbaro comunista bueno es sabido que al capitalista le gusta pintar solo con color negro es sabido Rico Macpato claramente todas las obras la historia pictórica de Rico Macpato es toda solo con color negro y Jackson Pollock era un agente de la CIA toda la gente que pintaba con carbonilla todo eso estaba mal visto y toda esa gente era humillada y arte depravado bueno esta banda tomó muchísimo poder en el 76 cuando muere Zouwen Lai porque entonces ¿quién es Zouwen Lai? es la figura 2 es el gran diplomático el gran burócrata es el otro el que está atrás de Mao sin Zouwen Lai Deng y todos los que hubieran sido perdonados está desprotegido y comienza lo que es la campaña de la banda de los cuatro que se llama la lucha contra la tendencia derechista a anular sentencias que lo traduje yo del chino porque no tenía página en Wikipedia y no era justa la traducción en inglés es esa esa es la mejor traducción al español la lucha contra la tendencia derechista a anular sentencias donde iban a buscar a todos los que habían perdonado y este porque esa tendencia no anular sentencias este si no tienen que ser castigados de vuelta que después se llamó sencillamente la campaña para denunciar a Deng y salían todos a gritar Deng es puto a la calle sentido me gustaría decir no literal y no me imagino que no digan eso no creo que hayan gritado no creo que hayan dicho eso pero si incentivaban a la gente a salir a la calle a hacer poemas en contra de Deng y los perseguían y les gritaban no sé se paraban en la puerta tipo scratch a toda la familia le gritaban así o señales mira lo que le tocaba Deng se volvió a la casa porque lo sacan del puesto y bueno agarran a todos los que estaban en la oficina de investigación política lo sacan de la nómina se la veía venir él se va a ir a la casa a esperar con la señora a que lo vengan a buscar un día y se lo lleven lo maten habían matado a todos los demás que lo tiran por un edificio que lo tiran de un edificio otra vez a todos los generales quedaban re pocos generales de los viejos que no sé quiénes quedaban entra acá Hua Huofeng que es decidido como el sucesor de Mao o sea lo eligió Mao Mao ya estaba en cagado o sea Mao va a decir Mao no estaba encarando nada era un viejo muerto bueno acá Deng Xiaoping se la vio negras se fue a esperar en la casa la muerte Hua Huofeng va a llegar al poder y hace algo que es muy inteligente desde el punto de vista de ascenso de poderes él usa así esa gente para acceder al poder pero no quiere extremistas tan fuerte tan cerca entonces como jugada de ajedrez entra y purga la banda de los cuatro menos de un mes se muere Mao en septiembre toma el poder y para octubre a todos los tienen juiciados perfecto a la entrada del 77 Deng va a estar perdonado y todo perfila que Hua se inmortaliza en el poder como Mao pero lo que hace es muy bueno desde el punto de vista de la estrategia es tremendo yo sé que hay un grupo enorme acá yo liquido a estos que justo eran los míos son los que tienen que caer porque son los que también me pueden que son los que lo pusieron también ya está porque como hago muertos de estos muertos yo soy el único y dejo toda la estructura funcional que vuelva Deng y acá esto como juego político está muy bien de jugar Wu Feng lo entiendo porque esto es un caos China es un caos y acá es donde Deng Xiaoping va a tomar el poder de manera política y se mueve de atrás contra la revolución cultural ganando apoyos no reemplaza gente de Hua y va a terminar creciendo y como metiéndose en todos lados por un movimiento que él arranca cuando él es gobernador una ayuda que es el movimiento de Boluang Fang Cheng Boluang Fang Cheng y es buenísimo es chino para traduzco son dos palabras eliminar el caos volver a la normalidad nada de Mao nada de revolución cultural no rivaliza nunca a Wang Hua Wu Feng sencillamente va por atrás y eliminar el caos volver a la normalidad cuando venís de una etapa que incluye la guerra más grande de la historia que fue la segunda guerra mundial cuando incluye guerras civiles cuando incluye genocidio fue la gran de la historia cuando venís de todo este caos la revolución cultural de todo esto Deng con esta acción política va comiendo todo por atrás después de este caos viene alguien te ofrece normalidad y ya está Hua Wu Feng va a tener todos los títulos pero de atrás Deng empieza a ganar el poder político y esta es la era de Deng Xiaoping lo digo yo el mejor emperador que tuvo China tremendo el mejor emperador y el mejor petiso ya tengo mira que tremendo ya tengo el ranking de los petisos pero vamos a dejarlo para el final ya tengo un ranking de petisos que te puedo compartir que después podemos debatir antes de pasar rumbo a la cancha y acá vamos a charlar entonces vos y yo Diego porque de qué querés hablar porque ahora ahora es historia todo esto lo que yo voy a decir vos lo sabés no sé mira que no sé mucho de historia de China me estás poniendo un problema de Deng Xiaoping que esa vez vamos a hablar y porque lo que yo voy a decir seguramente muchos lo saben estamos hablando de los 80 y parte de los 90 claro son épocas que vivimos ustedes nacieron China cambió muchísimo viene de esta casa de locura de revolución de gente toda vestida igual que te entra a tu casa y te revisa los libros y te tira por un edificio del delirio este congenos y elirio todo un paquete completo y va a saltar a esta China ¿qué te acordás? ¿de qué querés hablar? porque claramente tuvo una vida tremenda guerra, espionaje mujeres, muertas marchas al final la tercera mujer va a ser la que le funciona mejor que va a vivir toda la vida que lo va a servir a él en dos purgas imagínate se fue a trabajar con él a la fábrica de tractores de tractores sí purga que no se ha ido todo ya y claramente vivió mil cosas y va a terminar ahora vamos a decir líder supremo de China bueno contame contame de sus políticas contame si querés vamos viendo vamos en el orden vamos en el orden que pensaste contame de sus políticas quiero saber a ver qué hizo internacionalmente ¿qué te suena de China? los 70 ¿eh? ¿y qué pasa? ¿estás ahí? yo no los 70 sí en los 80 no todo el tema de Nixon me suena en los 70 después 80 no sé les perdí la pista Sebastián contame no te voy a citar del libro The Dragon Runs Back de un chino ya lo saco porque después no pude encontrar la primaria tan fácil hay en 24 en 24 caracteres chinos cosa de chino se llama así la política internacional que Deng le da para este caso y son observar cuidadosamente asegurar la posición de China calmados llevar los retos esconder las capacidades y conseguir tiempo mantener un perfil bajo nunca reclamar el liderazgo este es el petiso camuflado yo te iba a decir bajito aprendiendo creciendo yo te iba a decir se nota acá yo creo que se nota en su historia ese tema porque es la forma en un ambiente como el partido comunista chino capaz que la clave justamente es esa el tema de mantener el perfil bajo que es fundamental si se nota mucho que yo quiero esto alguien va a venir y me va a talar está muy bien está muy bien salió de China fue a Estados Unidos de que nada va a mejorar muchísimo las relaciones ya había mejorado Nixon pero ahí se trancó todo no tengo que hablar qué pasó con Nixon y esta carta él va es crítico a los soviéticos dice que Vietnam va a jugar el rol de Cuba y que es una amenaza soviética para hostigar China a través de Vietnam entonces en charlas con Carter los chinos entienden de manera tácita que los americanos lo dejaban invadir Vietnam o al menos Carter dice eso en sus memorias contexto otro programa de la que hicimos en la Tortulia fue un fracaso esto no fue un fracaso pero funcionó mal acá vamos a ver el contexto de otro lado de Deng Xiaoping cómo fue la invasión de China fue una boludez pero se hizo igual China vamos ahora para entiende que una manera se tiene que enfrentar enemigos externos tiene que consolidar su poder tiene una historia ya vivió esto tiene que jugar como potencia Deng Xiaoping se tiene que consolidar adentro él acaba de conseguir el poder de una manera muy extraña Hua Gong Feng se jubila sigue vivo esto es raro está como presidente no es lo mismo y él mejora las relaciones con Estados Unidos China juega la de preguntar antes ok entiende de manera está Estados Unidos no le dice podés invadir Vietnam pero claramente lo que le dice es Vietnam es una joda Vietnam es como Cuba yo quiero mandar una misión punitiva este era mi soldado a vos te cierre vos te importa un carajo que pasa en Vietnam Jimmy Carter no le dice que no lo tiene como un sí y así se consolida para mí es súper importante esto claro es una bobada desde el punto de vista militar porque basta mostrar hasta China muy débil pero va a ser importante después para reformar el ejército y esto pasa en el 79 para el 80 Deng Xiaoping va a traer la Coca-Cola a China primero para los extranjeros después para todos y eso para mí la Coca-Cola es lo que marca todo la Coca-Cola cambia todo yo no sé por qué siempre como que es visto como el el non plus ultra del avance del digamos de como decirlo del pasaje de los primeros pasos al capitalismo no sé por qué siempre aparece ese tema no 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 porque ha llegado la Coca-Cola fíjate que a Cuba llegó la Coca-Cola entonces ya con eso te indican como que bueno como que ya han dejado los digamos los aspectos más complejos del comunismo detrás no sé por qué la Coca-Cola es ese símbolo no me queda claro pero bueno podría ser McDonald's no sé pero es la Coca-Cola sin embargo un saludo a la gente de Coca-Cola que nos está escuchando y después creo que yo pensé ¿sabes lo que me ibas a decir? ¿qué te ibas a decir? algo súper importante que pasó acá internacionalmente ¿qué pasó? pasó Hong Kong pasó Macao ¿y quién inventó la frase un país dos sistemas? ah porque no claro pero lo devolvieron pasa que en mi cabeza Hong Kong volvió en los 90 ¿no? ¿y quién negocia? bueno ¿quién va por lo bajito esconde su pie y puede pensar a 50 años? ¿quién le puede vender algo a 50 años esa marga de Thatcher en shopping? y todo dicho dijo no, ahora no en el 97 no, ahora no en el 2017 eso es muy inteligente eso es muy inteligente porque no lo ves está tan lejano en el 2023 desaparece el dólar Hong Kong vos sabés que está muy bien eso porque algo tan lejano en el futuro vos no lo ves nunca y no es difícil comprometerte vos decís sí o sea es como que hipotecas ya pero si esto total yo no lo voy a ver sí, 50 años nosotros no podemos la reforma a la seguridad social ya hicimos un programa de esto y es pensar en 20 años nuestra jubilación de Chile digo no madre entre 20 años estás muestra claro pero está río nadie del que firma esto va a estar río este negociaron menos con Portugal no vamos a metir o déle que con Macao metieron más la pesada pero igual fueron así no los casinos te lo dejamos todo un país dos gobiernos dos sistemas perdón esta fue la China de Xi Jinping y después junto a lo económico va a ser algo tremendo que es el Made in China esta postura de China que entra a todos lados calladito jugando de abajo poniendo plata que puede esperar es ahora la otra China era o la que te quería mandar mil millones de tropas a Corea o era la que colapsaba en guerras intestinas con Chiang Kai-shek o purgas esta es la China esta es la China de americano pelea luso pelea chinito cléese esa es esta China ese es esta China y el chinito y ese peleado ¿quién es? es el gordo de mago diente sucio que violaban mujeres es el Canton es este medio machinado raro porque es de otra minoría de shopping es este petiso el que todavía no usaba traje todavía en lo interno pero por eso te preguntaba vos te acordás de los 90 ¿y cómo era China en los 90? ¿qué pasaba? ¿cómo era internacionalmente? ¿cómo lo veías? en los 90 ya no va a estar mandando tan directamente de shopping haciendo el poder pero me acuerdo de los 90 me acuerdo de ese episodio de Tiananmen ¿no? de esa imagen del tipo parando los tanques que después nunca más apareció que después no después vamos a ver Tiananmen en lo interno por supuesto pero me acuerdo de eso de lo que sería la China digamos el China interno me acuerdo de eso no me acuerdo mucho más pero eso pasa que claro esas imágenes fueron muy impactantes ¿no? dieron la vuelta al mundo pero yo lo que quiero hacer es lo que estoy diciendo seguramente lo sabías vos sabías cómo fue Hong Kong que pasó en el 97 no sé qué yo estuve en Hong Kong me encantó en el 2012 estuve y vi las últimas elecciones de las que entraran en el 2013 que creo que ganó una mujer antes sabían que tenían un presidente católico las del 2017 fueron las últimas creo sin partido después elegía dentro del partido comunista chino que eso fue lo que explotó muchas de las protestas que viste te acordás en el momento de COVID en Hong Kong porque hubo una generación sí que creció votando y ahora deja de votar claro el dólar va a desaparecer el dólar Hong Kong en 10 años todavía le queda primero hicieron desaparecer el voto y después el dólar así que y lo sabías pero esto de qué es esto es de N'Chopin es esto y por eso lo traía en el interno como poderle considerablemente menos genocidio en este momento no liquida a Juan Juan Fent se retira queda perdonado transición pacífica Boulang Fanzeng basta del caos no cosas que hizo Deng Xiaoping en China que lo volvieron famosos internamente ¿esuena alguna? yo no te acordás de Tiananmen sí de lo único que me acuerdo no sé no el no eso creo que es más reciente no no la verdad que no no estaba pensando del tema de la reversión de las políticas del tema de control de la natalidad pero eso es re moderno bueno no no es Deng Xiaoping ah mira la política de un niño detalle no menor vos lo podés decir si esto fue un fracaso el tema después de los ingresos la pirámide poblacional ahora levantaron esa restricción fíjate que se levantó la restricción y el chino continúa tiene menos hijos igual y quiero traer un detalle que no es menor eso solo ocurre para gente en la ciudad de etnia Han las minorías no tienen esas limitaciones y siempre se menciona la demografía china como uno solo y yo creo que para alguien que es una minoría en China no es uno solo porque quiere decir que ciudades costeras de mayoría Han seguramente no siguen creciendo en población pero existen un montón de grupos minoritarios desperdigados por ahí en el interior que no y yo te digo veamos otro ojo veamos lo de la perspectiva de otra y China no solo uno solo étnicamente si lo miramos distinto decís ah esto tiene algo descentralizador más allá de lo demográfico siempre lo miramos como que error demográfico que brutalidad pero bueno capaz que para un petiso minoría no era tan loco porque esto se tomó como natural y más levantó la restricción y no están siguiendo los niños o sea no fue así nomás claramente hay una cuestión en el progreso material que parecería afectar más las tasas de natalidad pero te acordaba eso lo sabías eso también es de y claramente marcó China y el mundo esta decisión sin duda la otra que capaz me la mencionabas es una campaña que lo volvió muy famoso porque literalmente mataron 30.000 personas la campaña que se llamó reprimiendo severamente las actividades criminales el nombre por lo menos es un nombre honesto es muy bueno con el nombre es un nombre honesto es esa que dicen agarraban a los drogadictos los mataban y le mandaban la cuenta de la bala esa eso es de esta época lo de que le mandaban la cuenta de la bala es de esta época 30.000 personas mataron y era cierto que te mandaban la cuenta de la bala no 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 funcionó creo que hay muchas cosas en el contexto que lo hicieron funcionar me parece que funcionó porque estuvo metida en inteligencia entonces ya mataron gente que querían matar funcionó porque se generó un fenómeno de movimiento demográfico y mucha gente fue a las ciudades y si vos pensás antes eran todos pobres y no había para robar de verdad o sea había una radio y todos se juntaban la radio a escuchar en los 80 por ahí un chino se puede empezar a comprar una de esas radios portátiles ya hay algo como que robar y se mueve un montón de gente en las ciudades en búsqueda de trabajo entonces no hay trabajo para todos acá hay un problema de desempleo la industrialización no va tan rápido entonces lo que hacen es bueno claramente sube la criminalidad hay un problema y bueno empiezan a matar gente criminal te agarran robando pum cero te liquidaron lo que genera un movimiento también migratorio porque si a vos te agarran por ejemplo sin trabajo y policía te mata te vas de la ciudad no no sé si te matas te vas del mundo si hay un movimiento de ciudades secundarias funcionó también por eso o sea como para frenar un fenómeno social en ese momento que se estaba dando de criminalidad de cambio muy violento en la población un montón de gente va a venir de la ciudad estamos hablando de cientos de millones de personas se van a mover a las ciudades en busca de un trabajo y no lo van a conseguir porque aunque así China se esté industrializando pero vamos a ver en lo económico no va tan rápido y ahora tenés ciudades totalmente desbordadas en todos los en lo sanitario en salud en todo está desbordado después esa gente fue parte de lo que no sé le dirían el milagro chino económico como toda esa gente después nos ayudó a robar sí porque después le consiguieron digamos un trabajo se fueron acomodando pero cambió más rápido lo social de lo que se podía hacer y es esta época reprimiendo severamente a las actividades criminales las que te mataban así nomás sin mucho juicio y te mandaban la cuenta a la bala que no te mandaban la cuenta a la bala pero sí a tu familia te hacían responsable como bueno vos venías a buscar el cuerpo había una cuestión como humillante siempre bueno en eso el chino de humillar a la familia qué talento para el Civilization qué talento para el Civilization ahí estaba y la otra que habías mencionado era Tiananmen 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 es enorme y así como yo te digo le doy vuelta es literalmente enorme es una plaza muy grande no sé cuánto no sé qué tan grande es pero es como gigantesca sí, sí es súper grande está enfrente del que es tipo Central Park así de grande gigantesca no, es más chica Central Park es enorme más chica Central Park y esto no tiene nada es como vacía es como para hacer desfiles son esas plazas desfiles que son chatas tipo la plaza roja Tiananmen Tiananmen también vamos a salir de nuestra cosa que decís qué es Tiananmen Diego hay un tipo parado arriba un tanque no, arriba no adelante adelante y una represión brutal y no sé porque tengo la idea que tenía unas bolsas de supermercado en la mano pero claramente eso no es posible o tenía unas banderas tengo la idea de buscar la foto porque tengo la idea que tenía unas bolsas de supermercado pero no me parece posible eso claramente mi memoria está alterada de algún tipo vamos a buscarlo vamos a buscarlo mientras vos hablás vamos a buscarlo que es un tema enorme en China viste la censura esto de todo y es un tema flashpoint en la historia y por eso quiero verla distinta porque usualmente se ve Tiananmen como esto ay qué represión qué horrible Deng Xiaoping reprimió a esta gente tiene una bolsa tiene una bolsa de supermercado no sé qué tiene te juro que tiene como una bolsa de supermercado no sé qué son esa bolsa de supermercado el tipo estaba volviendo de la bolsa de supermercado llevaba ahí una flauta unas lechugas unos repollos y dijo me voy a parar adelante de tres tanques y se paró esa mucha voluntad de la vieja cruzando y autodoblando es que la vieja quién puede quién puede detener a esa vieja nadie detiene a esa vieja esa vieja con la bolsa del supermer es indetenible la vieja con bolsa del supermer ya lo dijimos la vieja es una fuerza de la naturaleza este problema es muy amigo de la vieja porque la vieja hay que respetarla la vieja la vieja puede frenar cualquier cosa te frena un tanque una vieja es así es la vieja bueno ese señor es muy importante y seguramente lo que nos recuerdan es eso pero también vamos a ponerlo en contexto el año 1989 solidaridad ese movimiento obrero no comunista sacude Polonia la unión soviética ya viene con la perestroika está dando todo vueltas acá en abril va a morir Hu Jauvang que es una figura reformista muy importante y es muy promercado y para junio va a explotar una manifestación en reclamo de los arreglos funerarios que se hicieron que eran muy malos parece esto también es muy de chino como la bolsa de supermercado porque se pelean por los arreglos funerarios entonces esto se suma a lo que va a ser una ola de reclamos pro democracia en los países comunistas estamos en 1989 al año que viene a ver no va a terminar este año y va a caer el muro de Berlín las protestas de Tiananmen no fueron protestas en el vacío hay que mirarlas en el contexto mundial van a quedar ellos y Cuba y Corea del Norte queda porque está China si hubiera caído China caía Corea del Norte van a quedar todos ¿no? y esto está pasando al mismo tiempo el secretario general del partido que es otro reformista de nombre Sao Ziyang se distancia del poliburo y los comunistas adentro lo saben se movilizan y reclaman ley marcial en muchos estados acá está por explotar acá este es el momento flashpoint acá se podría haber caído el gobierno comunista chino como se cayeron los otros acá podrían haber retomado las fuerzas maoístas de hecho Li Peng un socialista duro avanza sobre Beijing para apagar las protestas entra con los tanques allí Deng parece que no manda la orden pero de todas maneras va a tomar toda la responsabilidad después mandó a arrestar a Sao Ziyang que va a morir en prisión domiciliaria cedió a los comunistas más duros yo yo pienso que Tiananmen no es solo una protesta que se apaga y decís hay un clima de la derecha de la derecha sí sin duda es pero acá el camino chino quedó claro Pierre Trudeau que fue ministro primer ministro canadiense va a decir en sus memorias que Deng Xiaoping le dijo en privado que esto tuvieron al lado de la guerra civil dos divisiones de la guerra civil esto hubiera sido una guerra civil termina vamos a poner Tiananmen en contexto fue el país ellos y Cuba no cayeron podemos decir no es un momento sino más Tiananmen y podría haberse dado para cualquiera de los dos lados si hubieran ganado las fuerzas socialistas más duras y tomaban la ley marcial seguramente también hubieran apagado el sector pro mercado o pro democracia o esta se hubieran parado igual pero claramente el régimen hubiera cambiado muchísimo hubieran quedado como Cuba no sé si seguían ahí yo me pregunto si lo que termina si lo que termina influyendo no es lo cultural porque vos fijate que lo que cae es el bloque soviético y Cuba sería parte del bloque soviético pero no es la misma cultura ¿entendés lo que quiero decir? si no habrá algún factor ahí que está jugando en medio que la cultura digamos más bien ¿cómo llamarla? ¿eslava? ¿sería una forma correcta? no estoy seguro no hay europea del este pero europea del este digamos europea del este que tiene algo particular que hizo que pudiera catalizar en ese contexto que se pudiera soltar todo así que pudiera entrar el capitalismo de forma totalmente desenfrenada todo pero capaz que no le habían pasado otras cosas no sé capaz que en Cuba se acordaban de lo que eran los casinos se acordaban de lo que eran los casinos en el 50 yo qué sé sí, no sé acercate al mic a ver por el audio sí gracias porque te sentías medio cortado a veces pero sí me parece que tiene que haber algo cultural también pero sea lo que sea quiero ponerte también en contexto cuando te sentía también mataron tanta gente bueno, ese fue el costo de mantenerse vamos a verlo de otra manera vamos a verlo desde el punto de vista chino no colapsó mi gobierno después no tuvo un gordo que se subía el tanque porque Rusia también sacaba los tanques después se subía un gordo arriba de un tanque borracho se ve un borracho el tanque yo tengo que tomarme unas cuantas para subirme arriba de un tanque no sé mirá que en Estados Unidos en el hotel que yo me quedaba las otras veces tenían el anuncio de maneje un tanque era una atracción de turistas te subías maneje un tanque podés manejarte un tanque por no sé por dónde Estados Unidos el país donde es una atracción que uno pueda manejar tanques y disparar ametralladoras no hay juicio de valor en eso que acabo de decir eso son hechos no hay juicio son hechos señora solo los hechos ya está yo quiero traer acá los hechos digo sí yo digo mirá tomó mandaron preso esto fue aunque puede estar o no directamente en shopping no importa fue lo que pasó fue el camino de China lo hizo él digo sabía cosas de China de Deng Xiaoping mirá los eventos que pasaron en su momento y el camino que se tomó fue y lo otro que tenía que creo que es el más grande los que todos te mencionan cuando te dicen Deng Xiaoping ¿qué son? los cambios pero marcas lo económico el capitalismo comunista ese que inventaron el capitalismo ese con tonos de tonos es capitalismo para todo lo estatal y lo empresarial y es comunismo para el individuo una cosa así una mezcla rara bueno hace años de la época de Zhou Enlai se hablaba de las cuatro modernizaciones chinas eran esas cosas que se dicen la agricultura la industria hay que mejorar la educación pero nunca funciona Deng Xiaoping viene y trae el pragmatismo y este enfoque de que funcione probemos todo y lo que funciona funciona ¿no? viene así y esto va a poner a China en el top de las economías del mundo deshizo la colectivización en las granjas los granjeros van a quedarse con una parte de la producción y la pueden vender y él por esa venta cobra una parte en producto algo así como un impuesto a la renta podemos decir en vez de sacarle todo al granjero sacarle un momento bueno y dice no vos tenés esto producí todo lo que produzcas arriba de esto bueno yo me quedo con una parte también extiende las parcelas privadas va a tener un montón de gente tipo estoy igual trabajando en esa especie de granja colectivizada extraña no está deficiente y de hecho la producción agropecuaria agropecuaria decimos acá pero agrícola china va a aumentar un montón van a poder mantener un montón de población de hecho no va a haber hambrunas podemos decir que en China todos comen va a venir la industrialización del país basta de la boludez del acero de mago que fue un desastre de la guerra nuclear de estas cosas no se permiten las empresas privadas se puede elegir del trabajo se puede cambiar de trabajo se liberan algunos precios y una de las más importantes pero la más grande son las zonas económicas especiales como Jensen que te debe sonar cuál es de nombre si me suena es como una especie de polo tecnológico me suena a eso zona franca lleva la zona franca lleva a Wadapark la zona franca a Montevideo lleva eso a China acá pueden venir profesionales de afuera acá los voy a dejar hacer las cosas y todos van a venir acá a aprender Jensen es el ejemplo más exitoso de eso pero hay otras ciudades que funcionan así que luego forman otras ciudades de Chinas al lado y crean estas mega polis estas mega ciudades que tiene China son como muchas ciudades una junta al lado de la otra se extienden y es increíble el tamaño de estos los objetos que son desde el punto de vista de urbanismo poblacional y todo alimento son increíbles va a venir también acá con este desarrollo urbano en estos polos Jensen los de los drones de las computadoras increíble va a venir de acá probemos todo lo que funcione funcionará funcionó luego de la zona franca Uruguay llega después en el 89 y dice pa tendríamos que hacer lo mismo que hicieron los chinos que le fue muy bien pero lo hicieron muy bien defensa y sale a la otro de los pilares siempre decía defensa no sé qué y Mado decía no hay que proteger cualquier boludez las experiencias en la guerra de Vietnam fueron claras y va a disminuir el número de efectivos menos un millón va a haber mucho menos tropas militares si querés pero va a subir sí el presupuesto va a venir la modernización del ejército chino esto va a ir cambiando después porque claramente no se mantiene la política de los 80 de China no es la misma que mantiene ahora pero con un fuerte apoyo del sector industrial donde van a meterse ahí China se va a convertir en un gran exportador de armamento va a ser un desarrollador y aunque capaz vos decís no está a la altura el casa chino no es tan bueno como el de McDonald's pero nadie está a la altura del de McDonald's entonces es como que vos ahí tenés que competir por ser el número 2 en 1980 cuando viaja Deng Xiaoping aparte de la Coca-Cola compra aviones Boeing empieza a comprar maquinaria en los Estados Unidos que antes dependía de los rusos después empezó a desarrollar su maquinaria y va a empezar con el ejército va a ser uno de los grandes cambios desde el punto de vista de defensa menos efectivos esa guerra de movilización popular de mago se acabó ¿no? y el otro gran factor va a ser la ciencia y tecnología se acabó la pelotudez de pegarle a la gente porque toca el violín o porque lee libros en inglés por suerte por suerte por suerte estaba muy de moda eso antes en los 60 les costó darse cuenta muy comunista asiático muy comunista asiático les costó darse cuenta al comunista asiático les costó darse cuenta que si la persona tenía lentes no había que matarla le costó el comunista viste de Europa del Este es más universitario después entran con los tanques a las universidades viste reflexiones a los estudiantes y dicen pa no me jodieron otra vez en ciencia y tecnología empieza a mandar chinos al extranjero a estudiar no es menor manda cientos de miles de chinos al extranjero muchos se quedan vamos a decir hay una inmigración masiva de gente que sale de China a Estados Unidos y a otros países a estudiar y se quedan ahí y terminan armando empresas y bueno será el costo otros van a volver con conocimiento y vos debes ubicar esos rankings mundiales de universidades debes ubicar el que inventa eso es China el más viejo de todos el ranking académico de las universidades del mundo es de Shanghai y lo hacen los chinos te rankean las mejores universidades con estos criterios que después la gente se queja que dicen ah y solo miran los premios a matemática si si miran los mejores ingenieros los mejores estudiantes de China van ahí porque Deng Xiaoping ya lo había hecho antes todavía antes de ser líder supremo digamos vuelve con el sistema de admisiones para el puesto público esta cosa confusiana pues Gao Ken creo que se llama Oden abre de vuelta este sistema el sistema meritocrático chino el que se abren las puertas una vez al año todos dan un examen y los mejores pasan a la administración el sistema que era para el meritocrático que es una de las monedas del Europa Universalis es el mandato del cielo y otra es la meritocracia hacer las reformas administrativas vuelve de Xiaoping vuelve el sistema los mejores estudiantes pueden ir a las mejores universidades nadie puede dudar del crecimiento tecnológico chino y se acabó esta pavada de estudien no estudien lo nuestro mejor la medicina no salgan afuera edúquense vuelvan mejoremos las universidades traigamos profesionales de afuera que vengan a enseñar los mejores maestros y esto sumado a todo este crecimiento económico es lo que trae el famoso Made in China la gente vieja se acordará que en los 70 las cosas eran Made in Taiwán no Made in China yo me acuerdo no vivía en los 70 pero me acuerdo pero había cosas de plástico viejas Made in China Made in Taiwán sí después de a poquitos pasas a ser Made in China China se convirtió en el segundo PBI del planeta y en la fábrica del mundo 800 millones de personas salieron de la pobreza capaz que no tanto porque es la pobreza china y sabemos como cuentan los comunistas pero que fue impresionante fue impresionante debe ser lo más grande China nunca fue tan próspera desde el punto de vista ni por comparación en población capaz que me decís en la dinastía Minga había mucho más jarrones de caros por habitante sí, sí, sí pero yo me refiero a gente que come y esto no es menor esto no es el milagro chino esto no es nadie China podría haber sido Cuba podría haberse quedado décadas atrás como Myanmar que uno diga esto es el milagro que me parece que no lo es es uno de los eventos más importantes del mundo en términos absolutos del siglo XX movió mil millones de personas pobladas del otro podría haber sido Burma ¿por qué no es Pakistán China? ¿o por qué no quedó trancada como Corea del Norte? pero económicamente son el segundo país del mundo no me queda ninguna duda y creo que a nadie le queda ninguna duda no tendrían por qué haber sido así no lo fueron ese potencial siempre estuvo y durante siglos estuvo apagado uno puede decir era el lugar natural que le correspondía a China yo te digo sí, bueno y se dio todo rapidísimo de lugares naturales no vive nadie o sea el lugar natural del imperio no sé no sé el lugar natural tenés que ganártelo también si haces cualquier desastre el lugar natural entonces quería hablar contigo porque estas cosas nosotros las sabemos vos las sabés yo te preguntaba ¿qué te acordás de China? pero vos sabés que China se industrializó vos sabés que China todo esto pasó y pasó acá se pasaron con estas medidas van a continuar pero ya sea Hong Kong el abrirse al mundo este crecimiento económico y ahora las estás viendo florecer porque cosas como voy a decir una pavada pero cosas como tu película las cosas vos sabrás siempre vos siempre evaluás estas culturas y el progreso de estas culturas también con el cine vos lo evaluás mucho con el cine lo haces todo el tiempo películas como Wolf Warrior hace 30 años habrían sido impensables entonces eso es el producto de todo un tema digamos de industrialización de yo que sé apertura ciertos temas del mundo entendimiento de cierto tipo de combates culturales mejor economía porque también Wolf Warrior yo que sé no sé ensalza todo lo que es el poder de un ejército el poder de un ejército el poder de una armada que puede competir con el de Estados Unidos entonces todo eso es producto de 30 años de trabajo todo eso es producto de 30 años de trabajo quiero que agarras igual Wolf Warrior para hablarlo después porque ahora que hablamos de China y te pregunto después quiero hablar ahora del legado de Deng Xiaoping que me parece súper importante y es donde quiero que hables y que agarres ese temita Wolf Warrior Wolf Warrior para mí que es algo muy distinto también y se está jugando ahora porque nosotros estamos viendo historia Diego estás viviendo la historia ¿estás contento de vivir la historia? depende de cuál porque yo hay una esa es la historia de Deng Xiaoping es así es así es así sí, estoy contento de haber vivido esa historia sí, sí como también estoy contento de haber vivido los 90 la era Clinton la era Clinton todo lo que no voy a estar contento de ver es cuando el mundo colapse del todo en el universo Mad Max sea porque las inteligencias artificiales nos dejen en la calle o porque el cambio climático inunde la mitad del planeta esa no tengo puro de verla esa historia pero el resto de la historia me ha gustado lo que nos ha tocado ver sí, sí hemos vivido una época muy interesante esa reflexión era para el último programa no para este está bien está bien vamos terminando con los grandes pensamientos filosóficos y quiero terminar porque este va a ser uno de los últimos pensamientos filosóficos que tenga para para esta gente que hablamos durante todas estas nueve temporadas que hablamos un montón de gente súper importante que vivió cosas en distintos lados y vivimos sus vidas con otro enfoque yo ahora te enfoco a Deng Xiaoping como el Kevin Hart que tenía que pedir perdón por ser este hijo de empresario y por eso quiero terminar ahora con Deng Xiaoping una de las figuras sin duda del siglo XX de la humanidad los títulos chinos son difíciles como ya decíamos inentendibles Deng Xiaoping va a dejar todos los títulos para 1992 seguía ejerciendo su influencia por supuesto políticamente pero tenía los títulos y va a recorrer el sur de China el sur de China otra vez pensamos lo étnico esas cosas para vender sus ideas económicas porque todavía tenía una muy fuerte resistencia de una facción socialista digamos comunista muy fuerte adentro del partido de China y ese va a ser Deng Xiaoping en su obra en los 90 Deng Xiaoping va a cuidar este legado y va a ser algo enorme algo que en la tortulia siempre apreciamos y consideramos que tiene que tener el top líder global que es poder transicionar en el poder bajarse Deng Xiaoping se va a bajar de la rueda no puedes romper la rueda del poder de Game of Thrones no puedes hacer la de Buda capaz la de Buda la puedes hacer profesionalmente pero la puedes hacer en el juego del poder pero él se puede bajar y su sucesor va a ser si te acordás este nombre Xiang Zemin Xiang Zemin va a continuar su legado lo va a ver Deng Xiaoping se baja viene el otro va a seguir modernizando a China bajo la idea de la triple representatividad va a ser la representatividad de las fuerzas productivas de la cultura avanzada China y los intereses fundamentales que serían en cierta manera negocios cultura infraestructura y democracia intereses fundamentales del pueblo sería bueno esta cosa vamos votando vamos no va a ser menor va a estar dos veces como presidente un presidente dos periodos ese va a ser Xiang Zemin y te cuento porque voy a viajar un poco en el futuro después va a venir capaz este nombre también te suena Hu Xintao Hu Xintao bien va a ser presidente dos periodos de cinco años su obra fundamental se va a llamar la perspectiva científica del desarrollo mirá como se llamaban estos tipos y los planes que traían económicos presidente dos periodos y esto es para mí algo tremendo que es Ho Deng Xiaoping se murió cuando se pudo bajar del poder se murió con su sucesor y deja un ciclo de presidentes que cambian yo te voy a decir autoritarismo sí pero es una dictadura si vos cambias por elecciones ok hay un solo partido el gobernante no le puede dejar que se les elija es autoritario es un régimen de un solo partido sin duda voy a decir que la palabra dictadura es demasiado autocrático es autocrático pero no gobierna para uno es autoritario autoritario ok no yo lo que quiero decir es que la palabra dictadura me parece un instrumento demasiado un instrumento lingüístico demasiado brutal para realmente expresar todas las cosas que ocurren en el mundo claro ¿es una dictadura lo de Mao? sí es una dictadura si cambias cada 10 años digo bueno es como una especie de oligarquía extraña que gobierna porque está en esta minoría que tiene poder que es el partido comunista y busqué hay 98 millones de afiliados al partido comunista de una población que vota de 800 es como que vota uno cada 10 es un partido único es esa cosa rara ¿cómo lo catalogas? yo claramente es autoritarismo puedo decir que es una dictadura de partido único una dictadura de partido único sí ahí sí pero esto ¿por qué lo quería traer? porque sucesor va a ser exitoso y tampoco se va a inmortalizar como te digo y va a transmitir el poder y esto es lo que quiero dialogar por eso te decía agarrá con una pinza a Wolf Warbio porque en el 2012 ¿quién va a venir? este nombre sí lo conoces es historia viva sí claro Xi Jinping ha venido Xi Jinping y Xi Jinping ¿qué va a hacer? que lo hizo hace poco en el medio del COVID cambió la constitución y se puede reelegir y yo creo que esto es tremendo porque quiere decir que todavía no estaban las instituciones porque mirá lo que pasó pero Xi Jinping se muere y esto para mí lo hace el mejor emperador que tuvieron vamos a tocarle el ganador del trono de emperador de Jade del trono de Jade claro te dicen el emperador de Jade de tal época extendió las fronteras sí era el hijo más capaz de un grupo estuvo ahí no le quito la capacidad que puede haber tenido un gran emperador pero la capacidad de Deng Xiaoping la suerte que tuvo todo el mérito cómo llegó cómo se movió cómo fue capaz de bajarse de crear sucesores que lo siguieran ¿no? de manera es tremendo nadie lo hace creo que es súper eficiente ¿y sabes cómo se llama la obra que deja Xi Jinping que ahora gobierna China? no se llama el análisis científico para el desarrollo de China no se llama la triple representatividad se llama el pensamiento de Xi Jinping el tipo que cambió la constitución para la religión separación esta China no es la misma por eso Wolf Warrior es muy distinto a la película que sería antes y por eso creo que la figura de Deng Xiaoping queda todavía más alta queda todavía más alta porque yo te pregunto ahora hablemos ahora hablemos de Wolf Warrior vos te parece que ahora China está mejor no mejor porque materialmente capaz que está mejor pero que sus perspectivas son mejores ahora que antes pero sin duda o sea yo creo que cuando la describen con el tema de los 100 años de la humillación creo que es real o sea yo creo que vos hablabas de lugar natural en el mundo yo creo que China siempre ha tenido un lugar natural en el mundo como uno de los digamos de los grandes ¿quieren que diga imperio? bueno usa la palabra imperio aunque no me gusta y me parece que no la tendríamos que usar en esta época pero sí de los grandes imperios del mundo hoy digamos hoy porque antes sí pero bueno hoy no deberíamos hablar de imperio deberíamos tratar de no hablar de imperio pero yo creo que China tiene un lugar ahí seguro y lo que le pasó fue un accidente lo que le pasó fue un accidente fueron 100 años de esos 100 años de humillación y yo estoy convencido que dentro de que más viendo el tema de la crisis de liderazgo de Estados Unidos que creo que Estados Unidos los problemas que está teniendo están haciendo que se resquebraje tremendamente y que no sé si va a resistir mucho más yo creo que ese lugar de ese vacío lo va a tomar China y yo creo que capaz que cuando tenga 80 años y el mundo nos reventó que ojalá que no capaz que la gente en vez de estar estudiando inglés como lengua franca está tratando de aprender mandarín no lo sé yo no lo creo no creo que creo que fue un problema hasta los 100 años no veo el ascenso de China como inminente y no lo veo ahora porque no veo esta figura así de Xi Jinping Xi Jinping creo que es lo más parecido a un rey filósofo que puedes haber tenido el que cae caminando en la cuchilla en todo momento te hago una pregunta ¿la fuerza del capital precisa un rey filósofo o funciona solo? yo creo que no funciona solo creo que Xi Jinping lo está mostrando y creo que ahora no, no, no pero me refiero a la fuerza del capital en sí puntualmente ¿a vos no te parece que las instituciones como si fueran un rayo de Frankenstein capitalistas caminan solas? se pueden reventar porque se pueden reventar puede venir un puede venir un Enron que hagan cualquier cagada con la plata de la gente y termine estando vacía y se haga pelota pero ¿no te parece que ese tipo de instituciones caminan solas? no, siempre necesitan un Estado democrático alrededor que las proteja así es como funciona yo creo que China está bien lo que decís yo creo que China es eso pero a nivel meta es eso pero a nivel meta yo creo que no yo creo que a principio de siglo estaba la pregunta ¿puede China seguir sus reformas económicas y mantenerse como un Estado autoritario mantener su prosperidad y había una duda de si con estas reformas económicas iban a venir cambios más democráticos este ¿no? el tipo de respeto a los derechos humanos esas cosas y no se sabía esa respuesta y ahora yo creo que la respuesta es no yo creo que sí hay que hacer las reformas democráticas creo que que Xi Jinping se perpetúe en el poder imponga su pensamiento es terrible es nefasto no le deseo la muerte a nadie pero ojalá se muera rápido y pueda arreglarse esto y China volver a ese segmento a ese camino de cada vez más apertura porque si se va a encerrar ahora si se va a venir al Wolf Warrior y viene esta mediocridad Xi Jinping va a ir todo muchísimo peor yo creo que la perspectiva hoy en China del futuro es peor que hace 15 años cuando por lo menos te cambiaban quien gobernaba cada 10 años cuando te abrías al mundo creo que todas las oportunidades cambiaron está el del otro lado ahora se movió el péndulo del poder interno esta vez hay un tipo más alto y Han en el gobierno no es esta cosa más abierta entonces yo creo que Deng Xiaoping por eso es importantísimo porque si pone a China otra vez en el lugar que le corresponde para el tamaño del mundo y hace un montón de cambios que son sorprendentes y uno de los más importantes parece puede dejar el poder de manera pacífica y puede transicionar a otros gobernantes que también dejan el poder de manera pacífica en elecciones no democráticas pero pero elecciones al fin y ahora ya no pasa eso ahora no y eso es como me parece súper importante el legado y que lo vuelve el legado más importante la figura más interesante porque estamos viendo historia estamos viendo historia estamos viendo historia así que tengo otra visión de China no soy tan positivo y tampoco soy tan negativo en la de Estados Unidos de hecho soy muy positivo en la de Estados Unidos ¿sos muy positivo en la de Estados Unidos? tremendamente la momia Biden me ha dejado extremadamente satisfecho la momia Biden no puedo creer lo que ha logrado la momia Biden no puedo creer Sebastián Biden mejor o peor que Obama en resultados qué pregunta difícil es difícil por eso la hice porque Biden sí pudo terminar Afganistán y sí en Pantano y casi destruye a Rusia en una guerra que no tiene resultados sí pudo mover toda la industria y están con lo de lo insuring sí con México se están uniendo salió todo bien como en la economía tiene tasas de desempleo muchísimo mejores están creciendo estamos encontrando evidencias que nos están pudiendo decir que Biden es mejor que Obama estamos en condiciones de decir que el abuelo Biden es mejor que Obama habría que ver los números después vos sabés que yo soy un convencido de que Obama es una bolsa de humo gigantesca lo vengo diciendo desde hace nueve años de este programa que Obama es una bolsa de humo yo lo comparamos con Bush comparalo con Bush cuántas guerras bueno pasa que lo comparamos con Bush sí pero cuánta gente mató Obama yo no sé si Obama no mató más gente que Bush no mató más gente Bush bueno cuánta mucho mejor a Biden bueno Trump y Biden mataron menos gente que Obama los dos mataron menos gente que Obama seguro vos sabés que yo soy un tipo que dice que Obama tiene muy buena prensa porque probablemente sea uno de los oradores más brillantes de la historia pero Obama es medio bolsa de humo vos sabés que yo soy uno de los que sostengo ese punto que no es una opinión muy popular pero yo lo sostengo entonces te pregunto el abuelo Biden la mumia Biden mejor que Obama sí sorprendió la mumia Biden la verdad vieron los viejos no eran tan malos vieron los viejos no eran tan malos los viejos no eran tan malos ahí te demuestra lo que tiene que hacer la figura del presidente pararse así medio moverse y decir me encantan los helados de Kentucky y toma el helado y después tira esas frases medias repetidas y eso ¿qué va tirando frases repetidas a Biden? es buenísimo hay una crisis y como que ya sabés como que tiene que reaccionar lo puede matar reacciona hace lo que dice las cosas como se espera que diga alguien en una crisis que diga un presidente es como yo me acuerdo cuando fue lo de Silicon Valley y quedó sorprendido y agarró y dijo todos van a cobrar el que tiene pesos cobrará pesos el que tiene dólar cobrará dólar todo perfecto lo primero que dijo hoy lunes todos pueden acceder a sus fondos sí fue tremendo fue tremendo en su cabeza estoy seguro que el viejo Biden en el disco que le da vueltas ese gastado de pasta tiene lo mismo long play y tiene invasión tiene usted es un criminal usted es un criminal tiene que ver bancas lo tiene en una escuela creo que tiene eso si lo repite siempre hay que tener cuidado que no te repita the Soviet Union no no Rusia Russia Mr. Putin como que lo repite te puede decir Mr. Gorbachev tenés que tener cuidado que no te diga esas cosas que te diga Mr. Gorbachev en vez de Mr. Putin te tira Mr. Gorbachev claro te va dando igual que tremendo que tremendo te tiene eso me parece que funciona así muy bien muy bien cuando tenés buenas instituciones podés tener un Trump cuatro años te puede hacer un desastre pero no tan grande y podés tener un viejo destruido y no es tan grande ahí la fuerza de las instituciones lo que nos llevó China 20 años fueron poco para dejar esa maquinaria funcionando que no le hicieron tan fácil por ejemplo cambiar la constitución seguía cambiando el que estaba arriba seguía cambiando la constitución como quería quieras o no no desarrollaron esos métodos si con eso termino Denchopin es interesante eso que planteaste nos vamos a encontrar nos vamos a encontrar con eso cuando terminemos la saga de la caída de la república romana ¿cuántos años precisás para que cambie totalmente ¿cuántos años tiene que estar un tipo en el poder para poder cimentar un cambio cultural de ese tipo? ¿cuántas veces tendrás que tener un sistema democrático que funcione? ¿cuál es la crisis con la cual vos templas un sistema? yo creo que yo te voy a traer un spoiler 40 años para mí es eso 40 años una generación entera dos generaciones dos generaciones 40 años y cambias cualquier cosa pero necesitas 40 años no es poco pero sí 40 años dos generaciones que se olviden de lo que había pasado antes chau si entran dos generaciones se olvidaron de lo que había antes y ya quedó por lo que quieras o no Xi Jinping sabía cómo era el maoísmo yo puedo ser dictador sí lo conozco capaz que el hijo de Xi Jinping si este no hubiera estado ahí dice no yo todo lo que conozco es gente que que se queda un segundo periodo y después se baja así que con eso era mi opinión lo que quería hablar y mi aporte como paradigma es miren lo que agarró y lo que dejó y compárenlo con lo que está ahora con Xi Jinping lo que él había dejado yo creo que en muchas cosas había la situación especialmente en lo democrático si vos me decís la economía de China siguió mejorando sí ahora tiene mejores celulares eso no lo quito qué obra gran figura de historia y siento que también que es muy ignorada después de esto sobrevivió un montón no sé vos decís que es ignorado puede ser cuántos podcasts tiene Deng Xiaoping comparado con podcast de China no hay podcast quién habla de China nadie todos los podcasts hablan de las mismas cosas todos los podcasts hablan de Vlad Tepe de Hitler de True Crime de una vieja que mataron en un almacén que nunca se encontró el arma y estaba todo cerrado o sea ya sabemos o entrevistas boludas o Joe Rogan entrevistando por cuatro horas a un delirante que se le da por decir que si que si haces jugo de hongos y te lo tomás en luna llena este podés volar son esos los podcasts nadie hace un podcast de chinos se va bueno es una de las cosas que quería cambiar ahora perfecto lo cambiaste si hay un podcast que le ha dedicado tiempo a China es la tortulia y si hay un podcast que le ha dedicado poco tiempo a los nazis es la tortulia rapidito te voy a hacer un chiste después lo continúo porque sigue un podcast que vos sé que seguís si cual y yo digo ¿cuántos podcasts por ejemplo hay a Walter Model ¿no? gran general panzer y vos decís que pocos cállense a Eisenhower que le ganó a Model y no era nazi ¿no? muy pocos podcasts que le ganó a general nazi boludo la obsesión de algunos podcasts con identificar esos nazis recontropacos que en una batalla reventaron 83 tanques entonces es un tipo que nunca escuchaste hablar en tu vida ese tipo y le dedican dos horas es impresionante es impresionante mucho podcast de Mao que fue genocida poco podcast de shopping tal cual tal cual tal cual y les puedo decir y para que lo tomen en cuenta este si mata un montón de gente no queda dudísimo y lo más parecido a lo que les digo al rey filósofo que pueden tener así que la próxima vez que viene con el rey filósofo sepan que viene con represión con tanque si mata gente obvio si y bueno es que yo creo que todas las o sea el tema es que todas las autocracias requieren algún tipo de todas las autocracias requieren algún tipo de digamos de aparato represivo para poder funcionar de forma efectiva para funcionar y eso es así no estoy diciendo nada raro o sea policías secretas los reyes han tenido toda la vida o sea no estoy diciendo nada raro eso es es medio así es medio así eso es así chau no 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 hay que darle mucha vuelta no hay que darle mucha vuelta en esta apología yo te puedo decir de dónde es de dónde viene en los momentos que estuvo la cantidad de gente que mató fue mucha menos por ejemplo que Xi Jinping otra cosa ¿qué te va a ocurrir contra Xi Jinping con estos campos de concentración extrañísimos que tienen contra los uigures o este te vuelvo a poner un ejemplo porque hay gente que en las repúblicas no le gustan no habla mal hay gente que no le gustan las repúblicas pero yo te digo en la república romana había policía secreta no no claro porque no en el imperio romano había policía secreta no imperio romano sí en el imperio romano había policía secreta en la república romana no había policía secreta es un buen 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 coso tenés policía secreta sí o no buen indicador para las libertades individuales sí está el cual está el cual bueno Sebastián me encantó la verdad que me encantó porque está reflexivo y me gusta que a medida que nos acercamos que nos acercamos al colapso hablamos menos de Walter Model hablamos menos de Valdur von Schirach y hablamos más de cosas que nos hacen reflexionar me gusta y cosas que nos están pasando están funcionando ahora ¿cuántos podcasts conocés que hablan de Valdur von Schirach? voy a buscar ahora en este momento voy a poner a buscar podcasts de Valdur von Schirach te juro que voy a encontrar dos o tres vamos a buscar les cuento yo que estoy le voy diciendo las fuentes de Susan Sao una de las libros que usé de Asia Pacific Business Review donde saqué lo de la Coca-Cola James Miles hace The Legacy of Tiananmen China and Disarray de Misha Press YouTube saqué Deng Xiaoping Making China Great Again de Biographic y ciclos de grandes potencias de China la revolución post-mado de Deng Xiaoping la fundación in Cine escuché hay un embajador español en China a los españoles les gusta muchísimo China hay mucho chino pero en español pero chino te quiero decir que acabo de encontrar por lo menos ocho podcast que hablan de Valdur von Schirach en defensa de estos podcast tengo que decir que son todos podcast en alemán bueno esta historia es Alemania ah bueno si que justifica bueno Sebastián antes de ir a rumbo a la cancha vamos a lo que todos querían y están esperando desde el principio de este programa sin ambigüedades que es el ranking de la persona de los grandes petizos del mundo ranking de grandes petizos del mundo yo te voy a tirar una lista de petizos y vos me vas a decir más o menos grande que Deng Xiaoping y de esa forma vamos a terminar nuestro ranking ok perfecto esto es lo que la gente quería el ranking de los petizos del mundo todo el mundo esperando este momento Dani DeVito no Yuri Gagarin no Deng Xiaoping Yuri Gagarin tiene una estatua acá en el planetario en el zoológico y yo digo no sé se tiró una moneda no sé cómo te eligieron a vos primero claramente es un súper talentoso por haber quedado a ese lugar pero como vos había 80 más si para mí si hay el mérito medio es no morirte es que el mérito termina siendo ese perfecto Yasser Arafat no a Yasser Arafat le dieron un premio Nobel me encanta que decís como le dieron Obama premio Nobel de lástima Yasser Arafat y Obama no no claramente no yo para mí el premio Nobel de la paz quedó tan devaluado después de Obama ahora te lo dan un refuerzo a mortadela del premio Nobel de la paz bien ahora lo tienen que dar de vuelta viste que ahora se lo dieron a esta mujer iraní que está presa bueno está presa la están torturando bueno por lo menos se lo merece bien bueno Ludwig van Beethoven que importante es la música que es más grande el arte o darle de comer a la gente es muy importante en Shopping diría que es más importante darle de comer a la gente si de acuerdo a Pirámide de Maslow es más importante darle de comer a la gente bueno siguiente Pablo Picasso es parecido pero yo creo que la influencia de Picasso en el arte es menor que la de Beethoven sin duda va a ser Deng Xiaoping de vuelta yo lo que te quiero decir es como decía David Bowie algunos tipos tratan de levantar chicas y les dicen assholes eso nunca le pasó a Pablo Picasso ya lo decía David Bowie bueno perfectamente continuamos adelante con nuestra lista de de petisos del mundo Harry Houdini gran debancador de chantas gran debancador de chantas Harry Houdini gran gran debancador de chantas estoy de acuerdo y quiero decir algo quien debunqueó o quien demostró que había más chantas que estaban equivocados Houdini o Deng Xiaoping yo te voy a decir Deng Xiaoping perfecto perfecto bien argumento comunista Deng Xiaoping se encargó de mostrar todo lo que funcionaba y lo que no otro petiso corriendo a balazos a 30.000 personas también controladas te mostró muchas cosas Deng Xiaoping que funcionan perfecto ojo bien vamos con otro petiso James Madison James Madison nada sos un gran presidente muy bueno hiciste cosas meritorias compraste Luisiana compraste Luisiana compraste Luisiana ganaste la guerra en 1812 para la ganaron no la perdió la perdió la perdió la guerra en 1812 sabes lo que tiene a favor que que mató mucho menos gente claro como tamaño no es más grande Deng Xiaoping pero como si dije a quien quisieras tener y bueno si en lo posible no manda a hacer ejecución en sumaria está mejor bueno ahora te la voy a poner difícil o no Mahatma Gandhi no Deng Xiaoping te la jugaste Mahatma Gandhi me parece para nada sorprendente había muchísimas personas también peleando por la independencia de India que tuvieron una influencia tremenda que por ahí no conocemos este dejaría cualquiera de las personas que aparece en el final de triple R como mártires de de India lo agarro antes que a Mahatma Gandhi te cambio ahí la pregunta Mahatma Gandhi en el Civilization que sabemos que es un psicópata de la guerra nuclear eso son los bons tendrían que dar los bonos de Mahatma Gandhi en el Civilization ¿no viste que pensás que en el Civilization Gandhi es un psicópata de la guerra nuclear que te declara la guerra nuclear todo el tiempo y te caga bombazos me encanta la idea es maravilloso quiero decirle a la gente que la guerra de 1812 quiero decirle a la gente que la guerra de 1812 de acuerdo a Wikipedia tiene un resultado inconcluso el peor tipo de guerra la guerra inconcluso igual es rarísimo mirá los cambios territoriales que hice como producto de la guerra Anglo-American status quo ante Bellum o sea que eran iguales España pierde Florida de los Estados Unidos naciones indígenas son desplazadas de sus territorios onda ¿qué pasó? o sea ¿cómo puede ser? estaban peleando Inglaterra y Estados Unidos y perdió España y perdió los indígenas o sea eso solo eso son las cosas que puede hacer Estados Unidos ¿ves? Estados Unidos te inventa un conflicto que nada que ver y te echa a todos los indios chau es lo que hace Estados Unidos es lo que hace es muy Estados Unidos ahí va a venir Jackson bien bueno te voy a tirar otro que este te lo voy a poner fácil Vladimir Lenin no es más grande de Deng Xiaoping te dije que era más fácil continuaron su gobierno y Lenin es como todo lo desastroso de Deng Xiaoping es como el Deng Xiaoping que cambió el pensamiento y dijo no 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 hay que cambiar esto de la revolución hay mucho Deng Xiaoping también en Deng Xiaoping tengo más tengo más te lo voy a decir como le decimos como le dicen los viejos Carlitos Chaplin no Deng Xiaoping Carlitos Chaplin me encanta como artista otra vez que es más grande la obra del arte no sé qué pero si no se lo doy a Beethoven no se lo vas a dar a Chaplin ahora te voy a tirar más randoms te voy a tirar unos más randoms te voy a tirar ahora ya la B de los petizos Diego para defensa Deng Xiaoping quien luchó más fuerte contra el fascismo la película de Chaplin o Deng Xiaoping que peleó contra los japoneses y contra Diego Maradona no Deng Xiaoping también todo bien con el todo bien con el Diego te hablaba del tío de la gente pero qué más importante el fútbol o darle comer a la gente esa es más complicada es complicada no es tan fácil como la de la cultura de vuelta vuelve a la pirámide darle comer a la gente de carne a la comida Bernie Eccleston se cagó de risa se bateó ni siquiera contentó no sabés quién es Bernie no está la la Fórmula 1 es el dueño de la Fórmula 1 era el dueño de la Fórmula 1 antes de entrar a Liberty era el dueño de la Fórmula 1 Dani De Vito lo pediste Dani De Vito no no me quedo Gandhi se puede pelear algunos ponen la arte bien otro Prince Rogers Nelson no sé quién es no sé si será no sé quién es Prince Rogers Nelson quién es Prince Rogers vamos a buscar es Prince ¿Prinz el de Purple Rain? ¿será Prince el de Purple Rain? ¿será Prince el de Purple Rain? sí es Prince lo que está con el nombre completo perfecto Prince el de Purple Rain sé que no pueden usar más Prince por eso te estaba desregistrado Prince Rogers Nelson no sabía no tenía ni idea de los apellidos claro es como dirías Cher y el apellido de Cher Cher González digo quién es Cher González hay Cher ah bueno está me gusta porque ahora entendemos todo porque sé que no puede usar Prince The Art is Formerly Known as Prince y después el símbolo aquel que había hecho Prince Charles sí bien ahora bien ahora te la voy a poner difícil Nikita Khrushchev que me la pregunta y yo te digo no Deng Xiaoping otra vez perfecto porque Nikita Khrushchev sí barrió con el estalinismo pero considerando los cambios que hizo fue más importante Deng Xiaoping bien porque el maoísmo mató más gente todavía que está Stalin era muy malo y Mao era muy malo también y yo creo que los cambios de Deng Xiaoping que trajo eran mucho mejores perfecto está mejor 20 años después o sea China en los 90 comparada China en los 70 y 60 contra los 80 y 90 en ese periodo del 70 al 90 mejoró más que Rusia de de post-Stanning del 50 al 60 digamos voy con ahora te la voy a poner difícil no sabía que era tan petiso te la voy a ¿quién? Khrushchev un metro 60 bueno te voy a poner ahora te la voy a poner difícil de vuelta Andrew Carney no pero Carney quiso a cero quiso a cero ¿sabes quién hizo más a cero? Deng Xiaoping bien ahora te la voy a poner fácil te la voy a tirar rápido porque está esto te la voy a poner fácil Gary Coleman no para petiso negro me quedo con Deng Xiaoping Deng Xiaoping perfecto Dolly Parto va a ser el chiste pero está Dolly Parton no todo bien con Dolly Parton este pero Deng Xiaoping la delante Kylie Minogue Kylie Minogue muy interesante pero dos temas del verano no no y la película de Street Fighter le resta un tema del verano ahora pierde nada no la película de Street Fighter felicitaciones Diego la bajaste a la lista ahora solo tiene Locomotion y esta otra no me acuerdo del otro tema era Locomotion y cuál era el otro es verdad bien último último Charlotte Bronte no está la que escribió cumbers borrascosa hija de puta grandes comunistas poderes bueno Sebastián qué te pareció esta dinámica que hemos hecho de elegir al o sea hemos declarado hubo petizos que estuvieron a la altura hemos declarado ganador del certamen de petizo de la historia el mejor petizo de la historia Deng Xiaoping ganó ganó después de enfrentarse a todos estos nombres que Sebastián me complicaría si me decís qué pasa si Alejandro Magno me diera unos 62 ah pero no sabemos claro porque la influencia de Deng Xiaoping también es muy grande parece que es eso cambia mucho porque lo atribuyo muy directo a alguien sí bien me quedo con tu argumento para descartar a Charlotte Charlotte Bronte que dijiste cumbre borrascosa me encantó bueno Sebastián métodos pacíficos de Gandhi me parece más meritorio sí sí Gandhi no le dio a nadie Gandhi ojo y no mandó a nadie a la universidad y no le dio a nadie salud y le tocaba el culo de las minas era terrible era un machirulo de aquello era fatal igual que Pablo Picasso pero a Picasso nunca le dijeron a Sol como nos decía bien David Bowie Sebastián ¿te parece ahora que hemos terminado y hemos resuelto este debate que empezó al principio del programa ¿quién es el petiso más grande de la historia? lo hemos respondido aquí en el programa número 6 antes del final ¿qué? busqué el otro día Tom Cruise no es tan petiso Tom Cruise no es tan petiso Tom Cruise o Deng Xiaoping Tom Cruise porque podría decir grandes petisos de la historia y me podrías haber dicho Tom Cruise bueno y ahí a quién hubieras elegido no tendría que haber elegido a Deng Xiaoping por el tamaño pero pero me encantaría una versión de Tom Cruise haciendo Deng Xiaoping no le desmanija no le desmanija que te lo hace bueno pero pasa que tendrían que inventar algún contexto donde corriera un montón toda la parte de guerra la juventud te la hace ahí corre salta explotan cosas todo viste que Tom Cruise Tom Cruise no tiene por qué ser el héroe porque viste que en Age of Tomorrow es medio garca no tiene que ser pero sí tiene que hacer algo que es correr si no corre yo me lo veía ¿sabes cómo? como algo tipo Tropic Thunder que se pone la pelada la pelada y grita es buenísimo ahí yo creo que soltó sus impulsos de Nicolas Cage ahí dijo tengo ganas de actuar de Nicolas Cage un día y agarró ese papel y dijo voy a ponerme en full modo Nicolas Cage y hizo eso bueno bueno Sebastián te parece que ahora que hemos elegido al mejor petiso de la historia al petiso más importante de la historia te parece que tal vez nos podemos ir a una pausa vayamos a una pausa pouquinho too a la fin lo que sabes para ti es más y hasta menos etc The es más lo que también hay muerte que Te explica los porqués, te explica los cómos, te explica la historia de tal forma que entiendes que esta no se repite, pero rima. Y te motivan, te emocionan y consiguen que temas que en principio no te interesaban en absoluto, desde fuera, se conviertan en algo que te motiva a estudiar más, a escuchar más, a leer más. Fue casi como romper la cuarta pared, fue pasar de escuchar a unos amigos hablando de historia sobre temas que ellos conocían muy bien, a meterme en toda la conversación y poder colaborar con ellos. El ómnibus de la guerra a los 30 años, lo escuché prácticamente del tirón porque tenía una competición larga y me acompañó durante muchos kilómetros de montaña. Mi nombre es Paco Radahille, soy diseñador de juegos sobre conflictos históricos y además puedo decir que tengo la gran suerte de ser también parte de la tortugia. Espiral El ómnibus de la guerra a los 30 años, lo La guerra a los 30 años, lo escuché prácticamente del tirón porque ha sido desgrado en absoluto, desde fuera, se convirtió en absoluto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no sabes dónde están, entras a tortuliapodcast.wordpress.com y están todos nuestros links Así que no hay que pensar, entran ahí y encuentran todos nuestros links Te das cuenta Sebastián que antes no existía Linktree Si hubiera existido Linktree, tendríamos un Linktree en esa época Pero ahora ya está, ahora ya fue Bueno, vamos a hacer un Linktree por tres programas Por tres programas Centroneurálgico es tortuliapodcast.wordpress.com Ahí pueden encontrar todos los links a los capítulos pagos, las camisetas de caravantes, todo lo que ustedes quieran Bueno, y les decía que en tortuliapodcast.wordpress.com un oyente nos dejó un mensaje Germán nos dejó un oyente y nos dice lo siguiente Bueno, dado que ya está la vuelta de la esquina al final No quiero comentar de César Sino que quiero darles las gracias por todos estos años que me acompañaron Solo comenté en la serie de drogas Y en otra ocasión para preguntar ¿Cuál era la cortina de rumbo a la cancha? Ahora, en el final Y solo guardando mi último comentario para capítulos finales Pero si espero un rumbo a la cancha Como el capítulo 100 O un evento presencial O no sé, algo Saludos y volveré a comentar antes del final Tremendo Yo puedo decir Germán Te puedo decir que el último capítulo Que va a ser Va a haber un episodio final cero Digamos, de apocalipsis De explosión Donde van a sonar las cuatro tompetas Y van a venir los jinetes del apocalipsis Y va a pasar de todo Ese va a ser un capítulo más bien reflexivo No va a ser un capítulo donde hablemos de ningún tema Vamos a hablar de nosotros De este trayecto De ustedes Va a ser un episodio encargado así Y bueno, ya dijimos que vamos a tener eventos en vivo Pero lamentablemente todavía no podemos confirmar nada Así que Sigan esperando Les voy a decir que estén atentos Escuchen el próximo programa Probablemente haya novedades No van a tener mucho tiempo para reaccionar Entonces, por favor Estén atentos al programa siguiente Y estén atentos a las redes Eso es lo que les voy a decir Bueno ¿Algún comentario del mensaje de Germán? ¿Se va? Me encantó, claro A mí me siento como Germán Que a veces no participo Escucho mucho podcast O lo sigo de manera irregular Y me pierdo los mensajes Entonces Hay cosas que no sé Y sin embargo Siento como un aprecio Digo No soy activo Yo con otros podcasts ¿Me explico? Por más que escuche Claro Y entiendo todo lo que dice Y ya pregunté una vez Y ahora se van Y les mando un saludo Sí, gracias Gracias por hacerlo Gracias por hacerlo Gracias por hacerlo Bien, después ¿Qué más? Ah bueno Sebastián lo dijo Lo vuelvo a decir de nuevo Pues muy importante Lo dijo Bueno Nos estamos despidiendo No somos muy activos Bueno Esta vez le vamos a pedir Que sean activos Que entren a Premios.evox.com Eso es I-V corta O-O-X Y voten por nosotros Voten por nosotros Estamos compitiendo Por el premio de podcast De la audiencia Por mejor podcast Elegido por la audiencia De iVox Y queremos ganar este año Porque es nuestro último año Si no ganamos este año No vamos a ganar nunca más Y es probable que no ganemos Y hay dos cosas que nos faltan Eso es algo que me gustaría Que hablemos de la bucket list De la tortuglia En el último programa Que hablemos de Qué cosas te hubiera gustado Que pasaran Que no pasaron En estos nueve años Me gustaría que habláramos de eso De qué nos queda pendiente Y a mí hay dos grandes cosas Que me quedan pendientes Me quedan muchas más Y voy a hablar de ellas Pero me quedan dos cosas pendientes La primera ¿Sabes cuál es? Una página de Wikipedia Nunca nadie nos hizo Una página de Wikipedia A pesar de que hay notas De prensa nuestras Por todos lados La página de Wikipedia Me queda pendiente Y la otra que me queda pendiente Es ganar un premio De algún tipo Esa me queda pendiente también Así que No nos queda pendiente Salir en la tele No nos queda pendiente Salir en prensa Entonces no Pero No nos queda pendiente Llenar un teatro Pero Nos queda pendiente La página de Wikipedia Nos queda pendiente De ganar un premio Y estaría bueno Tal vez ganar ese premio Si podemos Antes de que esto se termine Así que Les agradecemos mucho Si votan Bien Nos quieren mandar un mensaje Nos quieren decir algo Lo pueden hacer por ejemplo Al mail Torturiapodcast Arroba gmail.com Estamos No estamos contestando mucho Porque este año Es un año muy intenso Y bueno Estamos terminando Nuestras actividades Pero Siempre nos pueden conseguir ahí Nos pueden contactar ahí Si hay alguna cosa Que nos quieren decir Comentar Lo que sea Bueno Ese es uno de los caminos de contacto También nos pueden encontrar En el facebook Facebook.com Barra Torturiapodcast Pero yo ahí les digo que Tanto no nos manden Porque este facebook Tanto Sebastián como yo Lo tenemos muy abandonado Porque creemos que es una red social Que ya No se ve para nada Sebastián Facebook ¿Qué te hace sentir facebook Cuando pensás en el Que no la uso mucho Porque entro y veo mensajes Antes entraba para ver los cumpleaños Ahora me estoy anotando los cumpleaños Yo para los cumpleaños Solo para los cumpleaños Sebastián ¿Qué te hace sentir ¿Qué te hace sentir la posibilidad ¿Qué te hace sentir la posibilidad Que tal vez tengas que jubilarte En el metaverso Dentro de 30 años Como lo discutimos hace mucho? Tremendo Si tengo que entrar al metaverso No creo que sea por el metaverso Pero creo que va a tener Algún sistema electrónico Complicadísimo Que no voy a entender De firmas digitales Con bolas que te escanean el ojo Con bolas que te escanean el ojo Cosas así Sebastián Pero ¿Sabés lo que no va a haber? Que no te vas a precisar Para jubilarte NFTs Porque los NFTs Viste que la noticia Que ya fueron los NFTs Cero valor Cero valor los NFTs Tremendo Lo que me está sorprendiendo ahora Es ¿Quién queda libre? Y el que no cayó todavía Es Sisi Ese tío El chino No me sale el nombre El chino este De Binance Sí, es el chino ese Que está suelto todavía Pues ¿Sabés que ahora Estaban a los de 3 Arrow Capital Que habían arrancado otro fondo? Eso pensé que no los iban a arrestar Y como era financiero ¿No? Pero también los arrestaron Y ahora no acodo Cual quebró O sea Hay otros sonados Tipo Michael Novo Gros Sebastián Yo no descarto Que de apuro No descarto Que de apuro Antes de que termine el año Tengas que hacer Criptoestafa 6 No lo descarto Que aparezca No lo descarto Porque así nos vino sorprendiendo Todo este Desde que empezaste Con Criptoestafa En fin no me imaginé Criptoestafa De delirio Buen bujesco Pero no estafa Bueno Este Y más el nivel de desproligidad De esa estafa Además de todo Bueno Bien Después ¿Dónde más nos puede contar la gente? En Evox Evox Que es nuestra casa madre Y ya saben Evox Bueno somos Evox Original Los creemos muchísimo En algún momento ¿Eh? Nos de un premio en algún momento Bueno esperemos que sí Y la verdad Los únicos Que nos Digamos La única institución Este ¿Cómo decirlo? Dedicada 100% al podcast Con dinero atrás Que nos ha dado algo de bola En todos estos años Así que ¿Cómo no quedarnos? Claro que los queremos Este Y en Evox Tenemos un mensaje Que nos deja Nota que dije Exclusivamente dedicada al podcast Porque Radio Camacuá también Pero no están dedicados Exclusivamente al podcast Son las dos instituciones Y este Bueno Este Tenemos un mensaje en Evox De H.U. Wombat Que es mi amigo Hugo Que Hugo nos dice lo siguiente Dice Me he puesto este episodio Porque siempre me levantáis en ánimo Y me venía haciendo falta Porque llevo una semana horrible Y justo mientras pensaba Que es una suerte de teneros Va Diego Y dice que solo faltan Siete episodios Para el fin del mundo Me ha entrado una bajona tremenda De pensar que ya no va a haber Más episodios Y que me quedo sin una de las cosas Que me alegran la vida Y que hacen que me olvide Mis mierdas Pero luego también he recordado Que me faltan Unas decenas de episodios Y que están los otros proyectos Así que nada Quería dejar un comentario Antes del fin del mundo Para darles las gracias Por estos programas Y estos ratos que me habéis dado Ah Y siempre podré decir Que coinciden un podcast con Diego Lo cual es un orgullo Un abrazo Bueno ese es Hugo Hugo nuestro amigo Hugo Que estuvimos con él En el día del tentáculo Por supuesto Y después tenemos un mensaje De Joren Que Joren dice lo siguiente Ya se los he dicho mil veces Pero se los digo otras Son magníficos Decir que respecto A grandes debacles políticas Hasta ahora que hablamos De grandes crisis políticas De la historia Hablamos de la de Julio César Como una de las más grandes De la historia Dice Me parece más espectacular La que se dio en Europa Y de rebote en el mundo Entre el 33 y el 39 Ese ver como Hitler Iba ascendiendo Y casi todos jugaron A placar al león Pero el león es el león Y ta Acabó como ya sabemos Y podéis decirme Que no fue crisis política Pero yo creo que si fue Al final fueron Los malos moderados Quedando arriba En muchos países Como sea lo importante Inmenso programa Y gigante la saga Que va quedando Nos dice Joren ¿Qué opinas al respecto De la crisis política? Muy buena observación Claro que el tema Yo no digo política Porque eso es como internacional Es política internacional No pero pensemos En la crisis política Que hace caer a la política De Weimar Que es la que termina Tendiendo ese producto Por ejemplo Sí pero eso está sumido En otro tema A lo que me refiero Es que era súper movido Europa en los años 20 Recontra movido No se olviden Hubo un soviet También En Baviera En esa época Hubo hiperinflación Un montón de problemas Hubo un gobierno Conservador O sea muchas cosas llevaron Del 33 al 39 Esto de Hitler De la Pilmen Es más internacional La militarización De Renania Es como reaccionan Los países Es los sudetes Es esto Es lo otro Es Memel Pero lo veo Muy político internacional Como No interno El ascenso De Hitler Al poder Después que toma Del 33 Como que se va haciendo A poco Es bastante lineal Y se ve Pero me parece Juega más en lo internacional Como crisis Institucional Está muy bien Sí es Sin duda El comienzo De la segunda guerra mundial Es súper importante Y yo pensaba En el mes En el mes Antes de agosto Desde el 14 Después de que muere Francisco Fernando Yo pensaba Pensaba Ese también Ese es un mes Muy espeso Ese es otro lindo ejemplo Bueno Sebastián Después también Nos pueden encontrar En YouTube En YouTube También somos Torturia Podcast Ahí tenemos Todos los programas Pueden ver Por ejemplo Pueden ver Este video Fantásticamente Pueden ver A Sebastián Con sus lentes bellos Porque se puso Los lentes lindos Y me pueden ver A mí Vestido de gala Para todas estas Últimas ceremonias Este Y ahí Nos deja un mensaje Hiperbag Hiperbag 2215 Nos dice lo siguiente Hablando de vuelta Del episodio Rubicon Dice Creo que hay un ángulo Político en la instrucción De atacar las caras De los jinetes Si César instruye Así a las cohortes Puede ser que esté Tratando de apelar Un sentimiento de resentimiento Del populus Contra la aristocracia Lo cual tiene El doble efecto De enardecer a las cohortes Como la de horrorizar A los jinetes Justo como se ha visto Interesante perspectiva No tengo ningún tipo De base para decir Si puede ser así o no Pero interesante perspectiva ¿Algún comentario de eso? Si no, me voy al siguiente mensaje No, pero puede ser Puede ser, sí Bien Y el siguiente mensaje Que tengo en YouTube Es de Alejandro Y Alejandro nos dice lo siguiente Y este mensaje A mí me conmovió bastante Dice Amigos Historias de cosas Que pasaron Hace mucho tiempo Y muy lejos Llega el apocalipsis Se acaba la tortuglia Me vienen a la memoria Dos momentos Donde este concepto Y la tortuglia Se entrelazaron Momentos muy emotivos Por cierto Me cuesta no lagrimear Cuando los recuerdo leyendo Con la voz quebrada De Sebastián Creo Un mensaje de alguien Que había escuchado el podcast Luego de un terremoto Y les agradeció la compañía Mientras caminaba Para volver a su casa En una ciudad colapsada Y en ruinas En plena pandemia Hablando de Pompeya Y recordándonos Que después del apocalipsis Siempre sale el sol Podría escribir Un mensaje interminable Solo quiero dejarles Esta apreciación Que ojalá Transmita una pequeña parte De todo lo que agradezco Estos años de podcast Te das cuenta Acá soy yo el que habla Que tremendo Yo no me había dado cuenta Que nosotros sacamos Pompeya En el medio De la pandemia Que inclusive fue una cagada Porque salió enseguida La pandemia No nos esperábamos Que hubiera pandemia Fue como todo muy sorpresivo Y el capítulo Que medio perdido Entre toda la locura De la pandemia No lo escuchó mucha gente Pero que importante Lo que dice él Que es tipo Después de las peores catástrofes El sol sigue saliendo Que se me da cuenta Es lo que termina pasando En Pompeya No Pompeya Porque Pompeya queda destruida Pero la gente que queda La gente que sobrevive La historia sigue El mundo sigue A mí me quedó ese podcast Porque me acuerdo Que hice el chiste Estaba empezando El COVID en Italia Y nuestro chiste fue Como antes Reaccionaron mucho mejor Ante una crisis Y pudieron mover recursos De otra manera Más efectiva Ese fue Tito Y que te acuerdas Que en Italia decían Yo no me voy a dejar De tomar mi cappuccino Acá Adelante de todo el mundo Con la gente tosiéndome encima Y Italia le fue romántico Sí, fue todo medio Italia no tuvo Una buena respuesta No, le fue romántico Pero Me has acordado El último programa de César ¿Cómo pudieron mover 50.000 personas Abastecerlas y cruzarlas? Y nosotros en Montevideo Si llueve mucho Tenemos que cerrar El buquebus Y no podemos cruzar Argentina Y esta gente Dos mil años antes Movió esta catástrofe Y tuvimos que tomar No te olvides Que tuvimos que tomar Agua salada también Tuvimos que tomar Agua salada Claro, esta gente Es que hay cosas increíbles Como brindar ayuda En caso de una crisis Moviendo estos recursos Y años después Con mucho más tecnología Como si incapaces De Bueno Sigo con el mensaje de Alejandro Dice Soy de Argentina Siempre me sentí De un lado particular De la grieta política Que aquí tenemos Así que no me preocupé Demasiado Por cómo se jugaba Con las instituciones Republicanas Para un fin O para el otro Creía que era pragmatismo Así Que cuando los escuchaba A ustedes Hablar de los valores De la república Siempre tendía A sentir Con pedancia De mi parte Dice Que eran cosas De gente De centro derecha Posición política Donde yo los colocaba A ustedes Sin mi imaginación Pero Hoy Todas estas instituciones De mi país Están en juego Estamos haciendo Malabares con el fuego De los extremistas No puedo evitar Ver la ironía De esto Y sea voluntario o no Se está armando Una bella y dolorosa Parábola para mí La saga final De la tortulia Es sobre la caída De la república Historias de cosas Que pasaron hace mucho Y muy lejos Me voy a tomar El atrevimiento A agregar algo A la frase Historias de cosas Que pasaron hace mucho Y muy lejos Pero nos hablan De lo que pasa hoy Y muy cerca Gracias por todo Muchachos En serio Muchas gracias Alejandro Buenísimo Muchas gracias Alejandro Mejor Qué mensaje A mí me mató Me mató Me mató Me mató Me mató Me mató Porque además Este era el objetivo Que yo buscaba Con la saga De la caída de la república Este era el objetivo Que yo buscaba Lo logré A pesar de que nadie Entendió que yo estaba Haciendo una saga De la caída de la república Romana Nadie lo entendió Demoraron Recién Capaz que este año Se empezaron a dar cuenta De que eso estaba pasando Como que la gente no veía Que yo decía Esta es la saga De la caída de la república Pero la gente no lo entendía La gente decía Ahora habla de Mario Ahora habla de Sila Yo creo que no se dieron Mucho cuenta El año pasado Y el anterior Que era todo la misma historia Ahora sí Creo que se dieron cuenta Porque lo empecé a machacar Mucho más Este Alejandro Me muestra que Por lo menos con él El objetivo está cumplido Así que Este Que no es Convencer Porque Claro que no es convencer Yo no quiero convencer A nadie de nada Pero Si es Reflexionar Y creo que Él lo vio claro Él Creo que Alejandro Por lo menos lo vio claro Así que Me emociona mucho Y se lo agradezco muchísimo ¿Algún comentario más Sebastián? Me encantó el mensaje Sí, a mí también Bueno Ahora vamos a Bien ¿Sabes dónde más nos puede encontrar la gente? Nos puede encontrar en X X Yeah X Es la La nueva Red social De los grosos Que es igual a Twitter Pero no se llama X Es muy de venta Sí, es como De extremo Es como que Sos Vin Diesel En triple X X ¿Entendés? Es grosso X es grositud Es grositud Y es estar salado Y es ser macho alfa Por eso se llama X ¿Entendés? Y no se llamaría Y No se llama Y Y es una garcha Se llama X Es por eso Es porque es de grosso ¿Entendés? Y la gente también nos puede dejar mensajes en X ¿Va? Y nos deja dónde En donde somos como en trasladados Tortulia Podcast Y Estoy a leer mensajes que la gente nos dejó en X Bueno Gallina Metálica nos dice Gente de la Tortulia Podcast ¿Hay alguna posibilidad de que suspendan la cuenta regresiva para el apocalipsis? Porque es una lástima que un podcast tan endiabladamente bueno tenga que cerrar Por ustedes se conoció grandes historiadores y grandes libros Gracias por tanto Sebastián ¿Hay alguna posibilidad de que suspendamos la cuenta regresiva? Sí Si aparecen episodios con invitados que no sean nuestros Son van de extra Claro Bueno Muy bien Muy bien Eso puedes tirar Puedes tirar la cuenta Muy bien Muy bien Muy bien ¿Y si aparecen después los invitados? ¿Después del cero? Hay que ver el cronograma Hay que ver el cronograma Hay que ver el cronograma Perfecto Bueno Nico Nico nos dice Saludos de la tierra de las hamburguesas y de la libertad Bandera de Estados Unidos Los escucho antes de la pandemia y me alegro en la semana Necesitamos un top 10 de frases o expresiones cero De la tortulia Como macheteros, trompeteros y prostitutas O el asado flamenco Si esto podría ser una de las cosas que podemos hablar en el último programa El programa cero Flamenco benaceado Sí Flamenco claro Las pechugas de flamenco y el manatí flambeado Eran pechugas de flamenco y manatí flambeado En Las Vegas te vas a decir No en Las Vegas no En La Habana En el casino de La Habana De Luke y Luciano Bien Santiago Santiago nos manda un mensaje Santiago que es amigo Es Patreon Es uno de mis Patreon Lo quiero mucho Santiago dice Gracias por tanto Perdón por tan poco Un clásico esa frase Después tenemos a Roma Eterna Nuestro amigo Iván Que estamos complotando Para que él no gane los premios e-box a la audiencia Porque lo queremos ganar nosotros Así que eso nos pone en enemistad natural Pero lo vamos a tener el programa que viene Si todo sale bien para estar acá el programa que viene Este Iván que acaba de sacar un libro Acaba de sacar un libro Roma Eterna Tremendo libro Me gustó mucho Lo empecé a mirar No lo pude leer mucho Porque estoy leyendo otra cosa Pero lo miré por arriba Me gustó mucho Como encaró algunas cosas Están muy bien estructurados Están muy bien Realmente están muy bien Es un trabajo a su altura O sea Una altura sideral Espectacular Y bueno Roma Eterna nos dice Lo siguiente Nos dice Iván El pombero Está detrás de la cuenta regresiva Hasta el Tortuglia Apocalipsis El pombero que desapareció Fue derrotado Cuando Se destruyó la otra oficina ¿Se acuerdan? Que se destruyó El estudio de Radio Camacuá Nos movimos a otro estudio Y el pombero No apareció más El pombero estaba Estaba fijado en ese lugar Como que fuera Insidius Estaba colgado en ese lugar Y no lo vimos más El pombero Aunque hubo ataques Del pombero Yo no sé si te acordás Que alguna vez Llegamos al estudio Y Alexis nos decía Pasó el pombero Está todo destruido Pasó el pombero Hubo ataques del pombero Todavía algún par de ataques Del pombero más hubo Bueno La tía Andrea Le manda Dice lo siguiente Saludos a los Sonderos No a los sonderos A los Sonderos Baleares Y a los Usares salados Perfecto Perfecto Un mensaje de larga data Lore Tortuliano De larga data Bien Oliver dice ¿De qué tema histórico Nunca hablarían en su programa? Qué buen tema Yo lo tengo Yo nunca hablaría De la Se llama Pará ¿Cómo se llama? No quiero decir mal el nombre Yo tengo la respuesta Tengo la respuesta Sí señor Nunca hablaría De la unidad 731 De ese tema yo No hablaría Nunca Bajo ningún concepto ¿Ubicás el tema que te digo? Sí, sí, sí Me habías dicho Yo nunca hablaría De la unidad 731 Nunca 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 me niego Nunca 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 De ninguna forma ¿Vos de qué De qué tema no hablarías? Hay esos temas así Porque me parece que a veces No son No están sumando nada No, pero más no están sumando nada No es de sumar Porque Ahora acabo de Inchaoping O que Pueden ver Muchos de los temas Yo los sigo por curiosidad natural Quiero saber de esto Y me vuelco Y trato de leer Y aprender Y si no me genera nada Entonces es como que No saber ¿De qué no harías nunca? No, pero yo por ejemplo No haría nunca De algo que no me interese Y yo digo Bueno Che Cosas ¿Qué detalle puedo agregar Yo leyendo descripciones Que tomó alguien Como que no puedo agregar mucho? Bien Gracias Oliver Bueno Napo Napo nos dice No me alcanzan las palabras Para agradecer El tremendo laburo Que siempre dieron En todos los programas La alegría que me dieron Y me pregunto Si en el último rumbo a la cancha Van a terminar comiendo Un chivito uruguayo Sebastián No lo teníamos planeado No creo No creo Porque no vamos a comer al aire Es medio tranza No Sí, va a ser medio tranza No comer al aire No Además el último programa Están todos los planes dados El último programa Y que es un último programa En serio Va a ser en vivo Si todo sale bien El último programa Va a ser en vivo No lo vamos a No vamos a poner a comer Un chivito delante de la gente Como No sé Raro Bien Nuestro amigo Ezequiel Nuestro amigo Ezequiel Con el cual hicimos un programita Hace poquito En Perdidos en el Ether Dice Saludos de la cuna De la bandera argentina ¿Cuánto falta ya Para el apocalipsis? ¿Cuatro programas? No señor Cuando este programa termine Van a faltar cinco programas Para el apocalipsis Y nos pregunta ¿Para acuerdo de la pata argentina Del Phil Collins World Tour? Un gran abrazo Sebastián Estamos poniendo grandes oportunidades Por el tema del tipo de cambio Yo me atrevo a decir Por más que sea fuera de época El año que viene Tal vez Podremos ir a Argentina El año que viene A hacer un programa Descolgado El año que viene Tal vez Es que en diciembre Argentina Nunca sabemos Nunca sabes Porque Argentina es Argentina Pero ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bien Y posta En enero Capaz que en el peso argentino No creo que puedan desarmar Un banco central No sé si van a ganar No sé Van a desarmar El banco central No ya sé No van a desarmar El banco No hay forma De que desarmen El banco central Bien Maenida Argentina no me decepciona Yo voy a esperar A ver qué dice Mientras grabamos Este programa Todavía no salió El programa de Mirta Legrán Con Javier Milei Y esta mujer Que salía Que hacía chistes Fátima Flores Fátima Flores Sigue haciendo chistes Está de la mesa Mirta Legrán ¿Pero para con Mirta O con Juanita? Con Mirta ¿Con Mirta aposta? ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a ser eso? Lo tengo que ver Por ver a Mirta Tiene que juntar Con todos los candidatos Antes Es Mirta ¿Pero cuándo? ¿Pero eso tiene fecha eso? Sí, sí Se grabó Sale No sé Cuando el programa Mirta Legrán Ay, pero me está viniendo algo Voy a poder ver a la vieja Mirta De vuelta en la tele Me viene algo No, no Lo voy a tener que ver Lo voy a tener que ver No me lo puedo perder Bueno Bien Siguiente Maenira Maenira ¿Te das cuenta cómo cambian las cosas? Yo cuando tenía 15 años Odiaba a Mirta Legrán Me hacía una garcha Todo lo que hacía Ahora Te digo que ahora Me parece una institución La veo a la vieja Mirta Me enloquece Después vas a tener un hijo De 15 años Y le vas a decir ¿Ves? Vos cuando ves a Mirta Legrán Estás sintiendo Lo que yo sentía También con 15 Y después la vas a aprender a apreciar Después la vas a aprender a apreciar Y le vas a decir Esto a tu hijo Lo mismo me pasa con los Backstreet Boys Y con Luis Miguel Lo mismo Bien Maenira Mother of Cats La gran Maenira Un oyente que hemos ganado No hace tanto Pero nos deja muchos mensajes Dice Hola Tortulios Me he copado mucho Con las historias de Mitridates De Aníbal Y los episodios de Oriente Soy fan de la risa de Diego Y del amor Y del amor Por las finanzas de Sebastián A mí el episodio De la ecuación del dinero Un abrazo enorme Y espero conocerlos algún día Bueno Maenira Cuando damos el episodio en vivo Te puedes pegar una vuelta Nomás Y charlamos un rato Como hacemos con todo el mundo Bien Luis Luis nos dice Un saludo muy grande Queremos saber Cuántas citas Barra referencias César Cuántas citas históricas Tiene César Y no olviden llegar al Imperio Romano En sus corazones Sebastián ¿Ya pensaste En el Imperio Romano hoy? Sí Ya lo nombramos Yo en Roma pienso más Que en el Imperio Romano La verdad Roma Antigua Sí, Roma Antigua Yo creo que cuando la gente dice Pensaste en el Imperio Romano Yo creo que piensa Es Roma Antigua No es puntualmente el Imperio No es Ah no Si es antes de Augusto No pienso en Roma Bueno, yo creo que lo dicen En ese sentido Vamos a entenderlo Pero bueno Bueno, no sé cuántas citas Y referencias hicimos César En todos estos años Voy a contarlas Muchas Demasiadas Segura Bueno Lisandro nos dice Una que pide Una versión express de Napoleón Antes del Apocalipsis Sebastián ¿Te parece posible esto? No No Iba a ser uno de los temas Para este Tenía dos Pero te arrugaste Yo no sé por qué Arrugaste con Napoleón Arrugaste Porque cambió Porque cambió el timpa Porque se acaba Sí Iba a ser como una saga larga Iba a ser un montón de episodios Y arrugaste Sí, bueno Manuel Manuel dice ¿Qué piensan de que Napoleón Vuelva a los medios Con una película? Y entiendo que pronto Con una serie de HBO Y no de cualquier persona Ridley Scott y Steven Spielberg A la cabeza de las producciones Espero un episodio de La Tortugia Sobre el tema también Yo qué tengo que decir Al respecto De que Napoleón vuelva a los medios Me parece tremendo Además el trailer De la película de Ridley Scott Está tremendo Ridley Scott me parece un capo Él solo está tratando De salvar el cine Prácticamente Él single handedly Sacando una o dos películas Por año Y a mí me parece bien Todo lo que sea el cine No sé si viste al final El episodio de Patrick Williams Hablando de quién mató al cine Y yo creo que él vuelve a hacer Una serie de puntos valiosos A mí también me gustó pila A mí también me gustó pila Y creo que vuelve a hacer Una distinción que es muy importante Que a la gente le cuesta Y que muchas veces se ofende Cuando se hacen Pero yo la voy a hacer Una vez más Porque me parece que Es importante Para poder pegar Ese salto Que no sé Que estamos Digamos Como precisando Para volver Al cine de antes Si quieren O digamos Un cine un poco más rico Que es el tema De las propiedades intelectuales Basadas para adultos Y las propiedades intelectuales Basadas para niños Entonces Las cosas que están Basadas en propiedades Intelectuales basadas Para niños Naturalmente producen Cosas que son más Para niños Sebastián lo ve muy claro Toda la vida lo ha dicho Siempre dice Star Wars Una película De unos magos Que tienen rayos Sebastián Toda la vida lo ha dicho Es una película para niños Eso puede rechinar un poco Pero yo creo que Sebastián Lo ve súper claro Y propiedades Yo me doy cuenta Porque pienso como en negocios Yo soy una persona Que piensa mucho en el dinero Claro Tengo que pensar Quiero que vayan los niños Al cine ¿Qué es lo que tengo que hacer Para que vayan los niños? ¿Y qué es lo que tengo que hacer Para vender muñequitos? Que es el objetivo Entonces les tengo que cambiar El traje Entonces siempre vas a hacer Muñequitos de colores peleando Si de película a película Te cambian la ropa Eso es hecho para niños Por eso Piderman Siempre cambia el traje ¿Qué niño se va a comprar? No Y John Wick no John Wick siempre es chocopata Claro A ver ¿Qué niño va a comprar La figura de acción De Napoleón Bonaparte? De Oppenheimer ¿O cuántos niños Pueden ir a ver Oppenheimer? Hay muchos uniformes De soldados Sí, puede ser Eso sí Hay cosas tipo Warhammer Para adultos Donde cambian los uniformes O sea, tiene su gusto Pero una película Lo vas a ver creo yo Clarísimo Y más me doy cuenta Cuando yo no sigo Ahora las tramas Y miro Y me quejo de Black Panther Porque dice Ah, me ponen de distintos colores Peleándose Y no lo diferencio ¿Entendés? Si los azules son los malos Los azules tendrían que ser Siempre los malos No me pongo un personaje azul Que sea bueno Porque me confunde Claro G.I. Show ¿Te acuerdas que G.I. Show? Los rayos de los malos Eran rojos Y los de los buenos Eran azules G.I. Show Está mejor esto Que Black Panther 2 Claro Claro Entendés clarísimo Quién era el malo Y quién era el bueno Claro Menos de ninja Nunca entendí Porque el ninja blanco El ninja blanco era el malo Y el negro era el bueno Porque está recopado Ser el ninja negro Snake Eyes Pero eran amigos Eran amigos Que se habían peleado Era como Tito Lavieno Y Julio César Era medio así la relación Este Bueno Nada Entonces Franquicias para niños Van a ser películas para niños Y se trabaja más En lo que es la propiedad En la intelectual Que en lo que son Obras nuevas Para Está muy bueno Está muy bueno el video Está muy bueno el video Y yo lo que creo Que él da en el clavo Que es fundamental Es el tema de la visión de autor Que me parece que Con este cine de franquicias Se pierde un poco Que Y él lo dice Por eso es que Barbie Funciona bien Porque Barbie Hay una visión de un autor Greta Gerwig Hizo una versión de Barbie De ella Porque la dejaron hacer Cualquier cosa Entonces No le costó un montón Hacerla Bueno ya sé Pero la dejaron Entonces La lección correcta No es Hay que hacer más películas De juguetes La lección correcta es Hay que conseguir autores Con visión de autor Que quieren hacer películas De autor Punto Entonces Yo todo lo que sea Tirar para ese lado de cine Voy a estar a favor Siempre Siempre Así que estoy feliz De que vuelvan ese tipo de temas Y ese tipo de temáticas Menos Transformers Precisamos menos Transformers Y más Napoleones Lo que es una cagada Es que claro Como también esa fábrica de cine Se frenó un poco Con estos 20 años Digamos de cine De franquicia Claro No tenés una generación De recambio ¿Dónde están Los Scorsese Los Ridley Scott Los Spielberg Los de Palma Que son de la generación Anterior a Tarantino ¿Entendés? Ni siquiera hay Recambio de Tarantino ¿Dónde están los Tarantino? De ahora No hay Es complicado En fin Bueno Hablaremos más En el podcast de cine Que haremos año que viene Con Gabriel seguramente Cuando yo estaré ¡Sax Snyder! Ay, qué hijo de puta Qué hijo de puta Que soy Sebastián Qué hijo de puta Que soy Sebastián Pero sí es un autor Zack Snyder es un autor Y Michael Bay También es un autor Y vamos a hacer ASMR Que ahora se viene Con su versión Dune Supercargada En el espacio Bueno Bien, sigo leyendo Más mensajes Jasoveront Jasoveront Más acordada Astroveront ¿Te acordás que Verónica Lavalle Tenía un coso que era Astroveront? Bueno Jasoveront Nos dice Diego, Sergio y Alexis No sé quién es Sergio Sebastián Debe ser Sergio No sé Bueno No sé Capaz que tenemos Es como Roque Diego Es como Es como Roque Diego Es como Roque Diego Que es mi alter ego Roque Diego Es mi alter ego Roque Diego Está Sergio también Diego, Sergio y Alexis Reciban un fuerte abrazo De Santiago de Chile Y muchas gracias por todo Igual estoy seguro Que el Apocalipsis No será el final definitivo Sino que el final del principio Es que ya lo dijo No me acuerdo quién La muerte es solo el principio No sé si no es de Reanimator Esas frases La muerte es solo el principio Bien Y Huesos Nos dice Buen programa como siempre Saludos Bueno Sebastián Y eso es todo No tengo nada más Sebastián Despedite ya de la audiencia Nos vemos gente Los quiero a todos Los quiero a todos Nos vemos Chau No sé si no es de la audiencia No sé si no es de la audiencia Gracias.